Y a mí lo que me interesaba es coger, traer mis 5 kilos, trabajarlo, sacar ese dinero y empezar de cero olvidándome de todo. ¿Tú con esos 5 kilos, Pedro, solucionabas la deuda? Solucionaba la deuda y empezaba de cero en otra ciudad. Aprenda te refieres a que llevabas la vaina impregnada en ropa? Imprregnada en ropa y en la maleta. Sí. ¿7 kilos? Sí, 7 kilos. O sea, yo conozco personas que tienen un entorno complicado, que son gente peligrosa, que son gente que no tiene miedo a nada, que se le ha tirado donde sea y no han cumplido pensándose que son los reyes del mambo y, bueno, han matado a su padre. No estás pensando ni que este ni que el otro porque es que en cualquier momento puedes perder la vida. En cualquier momento se puede liar allí una y te cae una puñalada y te matan. O en cualquier lado, uno, por lo que sea, has cruzado la mirada, has tropezado y por 20.000 pesos te matan. Hostia, me he quedado mudo hoy. ¿No te vas a ir? No sé, tío, ha sido, me ha venido un ángel. Esta mañana estaba, estaba, estoy con las prisas ya del puto libro y tal y, claro, hay que acabar hoy y hoy. Y entonces tengo que combinar esto con unos QRs que quiero grabar en el libro y eso. Vale. Y estoy un poco despistado, ¿sabes? Y esta mañana me llama el editor y me dice, hostia, tío, las fotos que me has dado de tus padres y tal, hay una foto de tu madre en vertical que queda muy chula, que la pondremos así en vertical. Y la foto de tu padre que me has mandado, sales tú, tu padre y tu abuela. Y dice, para que las dos se vean en vertical, voy a cortar a tu abuela. No. Hostia, tío, me ha dado un mal rollo. Hombre, claro. ¿Y qué? ¿Y lo va a hacer? Yo creo que mi abuela me ha llamado desde arriba y me ha dicho, ni se te ocurra, ¿eh? O sea, y yo he llamado al Valen y digo, tío, mi abuela me dice que no, ¿eh? Que hagas como quieras, ¿sabes? Pon la horizontal o haz dos verticales y pon una a mi abuela, tío. Joder, Valen, tío. ¿Cómo iba a cortar a tu abuela, tío? Sí, tío. Ah, tío. Un poco... Valen, tío. Un poco tal, ¿no? Y encima estoy un poco pescadilla, tío, porque ayer hago una cena con los amigos de la facultad que me supo mal, tío, porque les expliqué lo del libro y tal, y me dicen, hostia, y no vamos a salir en el libro y tal. Y yo tenía un capítulo reservado para ellos, que es cuando hice lo de la orla, que fue mi primer gran negocio así, donde gané pasta. Y la verdad es que no me ha dado espacio ni tiempo para hacer ese capítulo, tío. Y me quedé rayadísimo, ¿sabes? Y entonces, entre rayada y rayada, viene el camarero, tío, y me dice, hey, tío, que te conozco, que te sigo y eso. Y digo, ah, qué guay. Y dice, ¿y tú me sigues a mí? Digo, joder, pues ahora que lo dices, yo sabes que tengo la memoria un pez. O sea, yo me acuerdo de mí mismo porque me veo cuatro veces al día, porque si no, no me acordaría ni de quién soy yo. Y me dice, no, sí, porque yo tal, y tengo una historia detrás. Digo, hostia, cuéntame la historia. Y me dice... Esto en medio de la cena ahí con mis amigos. En medio de la cena con mis colegas, sí, sí. Fue un cruce de trenes, ¿sabes? Aquello muy bestia. Y digo, hostia, cuéntame la historia. Y me lo contó y digo, joder, pues este tío tenemos que traerlo. Y entonces le digo, ¿vendrías al podcast? Y me dice, claro, pues échale, vente mañana a las... ¿sabes? Y aquí está, que te lo he traído. ¿Has traído el camarero? Te he traído el camarero. ¿Sí o no? Sí, te lo juro. Un tío con una cara amable, respetuosa. Un tío que creo que no ha roto un plato en su vida. Que tú lo ves poner los platos y el tío los lleva con un desparpajo y con un buen hacer de hostelerio de toda la vida. Y tú lo viste ahí bueno y dices, para adentro. Y tú me preguntarás, ¿y qué coño pinta el camarero en un...? ¿Que ha montado un bar o algo el camarero? Pues efectivamente. Es emprendedor. Su historia es la historia de los ositos alcohólicos, pero llevada al extremo, ¿sabes? O sea, los de los ositos alcohólicos que venían como unos fracasados, que nos tongaron totalmente. Totalmente. Cabrones, desde aquí os decimos, no volváis a tongarnos, ¿sabes? Elander y la Tamar me dieron gato por liebre, tío. Fue un tongo, ¿eh? O sea, queríamos buscar a alguien que había que mostrar ahí el hierro de haber fracasado, ¿no? Y estos tíos vinieron aquí y nos vacilaron. Bueno, te vacilaron a ti, en realidad, porque los escogiste tú. Me mandaron el... No, 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 no. Tú me dijiste, ¡eh, eh! Muy buena idea esta. No, no, tú me lo propusiste y me dijiste, son unos fracasadetes. Y yo dije, bueno, pues como fracasado me valen, venga, va, tírale. ¿Sabes? Eso fue así. Pero fue así. Entonces, este hombre, a mí me llamó mucho la atención, porque, bueno, supongo que eso será una parte de la historia. Yo no me he querido mirar mucho la historia porque sabes que me gusta más ver la parte de la espontaneidad y de la frescura, ¿no? La frescura del momento. La frescura, el fresh de la conversación. Pero es un claro ejemplo de lo que decimos muchas veces, que en España, hostia, se penaliza mucho el fracaso, ¿no? Y el fracaso pasó porque él quiso ser empresario y tener un restaurante. Entonces, pidió un préstamo a un banco, lo avaló su madre. Y eso le llevó a que, en un momento de que vino la crisis y le fue mal la empresa, pues, hostia, le quitaban la casa a su madre. Ahora no lo ratificará él, pero yo por lo que he podido investigar, creo que va por ahí el tema. Y entonces, pues él ni corto ni perezoso quiso ponerle solución a este problema, ¿no? Y vamos a ver la historia de una persona que puede ser tu primo, tu tío, tu amigo, que pasa de ser una persona, pues, quizás con ciertos problemas económicos por unas malas decisiones empresariales, a tener un lío de cojones, ¿no? Entonces, ahora justamente que venía con él y me lo encontraba a la puerta de mi casa, me dice, no, que me han traído y tal. Y digo, pero, ¿no tienes carne y tal? Y dice, no, es que yo, después de lo que he vivido en la vida, no quiero tener más problemas, ¿no? Lo lleva hasta el extremo de no querer poder tener el percance, un percance de tráfico, porque al final yo creo que lo que ha pasado él, pues, obviamente, es calienta y tal. Y entonces, yo ya no tengo nada más que decir, con lo cual... Bueno, escúchame, yo con este hype que me estás aquí metiendo, yo le daría ya entrada al invitado. Yo creo que va a ser una buena conversación, una buena entrevista y creo que él, uno de los objetivos que tiene en la vida es dar a conocer su historia para que nadie cometa esos errores. Yo, cuando me dijo eso, pues, lo vi claro y dije, pues, hostia, pues, quizás nosotros podemos ser el altavoz para que mucha gente sea consciente de cuál es el riesgo de un empresario y por qué un empresario, obviamente, tiene que ganar un 5 o un 10% de lo que facture, porque si no, estos riesgos están ahí y pueden pasarte a ti, a tu primo y a la gente que tú quieras y eso es el riesgo que tiene un precio y que hay que valorar, ¿no? Así que, con todos nosotros, ha venido hoy a BLV, Pedro Romero. ¡Vale, Pedro! ¿Qué tal, Pedro? Muchas gracias. ¿Qué tal, Pedro, tío? Muchas gracias. Bienvenido. Pues te lo llevo aquí en un librito y os dejo para que podáis conocer mi historia. O sea... Y estamos cerca del... Camarero y escritor. Ha habido un momento de miedo, eh, por nuestra parte, porque, claro, todos los invitados no están en regalo, ¿sabes? Pero digo, este hombre, a ver si nos va a traer aquí algo ilegal, ¿sabes? Y digo, pero bueno, cuando nos ha aparecido con los libros, hemos respirado todos. Ya hace muchos años que vivo muy tranquilo y apartado de todo lo que no es lícito y, bueno, ya me viste ayer trabajando. Sí, sí. Me dedico a trabajar, no me dedico a otra cosa. Sí, sí. Qué bueno, Pedro, tío. Pues cuenta, yo aquí ya estoy viendo... Yo, la verdad es que no sé mucho de ti. Hoy me he levantado... De hecho, teníamos un invitado esta mañana que nos ha fallado, pero me he levantado con un WhatsApp de José de... Mañana viene este chico. Y solo me había... Me has puesto como un mantel de bar. ¿Mantel de bar? Un mantel de bar. Había un mantel de bar en la foto, no se entendía nada. Y te he dicho, ¿quién es? ¿Qué hace, José? Eres muy tonto. O sea, te he hecho la foto de su tarjeta, gilipollas. Pues no se veía... Se veía fatal, ¿eh? El mantel de bar era el fondo, tío. Se veía fatal, tío. Y no estaba entendiendo nada. Le digo, ¿quién es? Sí, es que es normal que seas el becario, tío. Ya está, qué pesado. Los ingleses hablan inglés y nosotros hablamos algo que se parece al inglés. Nadie ha acabado el instituto hablando inglés. Después de cuántas horas, tres horas a la semana durante doce años. Hasper o hospital. Hasper o hospital, sí, sí. ¿No es más fácil enseñar por eran que no putitón? Lo poco que he visto del curso me ha gustado mucho. Hey, do you want to learn how to speak English? ¿Quieres aprender a hablar inglés con buena fluidez, buena comprensión y buena pronunciación? Pues esta es tu oportunidad. Porque solo por ser espectador de este podcast de Búscate la Vida, tienes un descuento único y exclusivo para acceder a YouTalk2Plus y cambiar tu inglés en una semana y hablarlo en ocho meses con buena fluidez, buena comprensión y buena pronunciación. ¿Cómo acceder? Simplemente pues haz clic en el enlace que tienes en la descripción del vídeo y tendrás acceso a una oferta única e irrepetible. Lo dicho, solo para los espectadores de este podcast de Búscate la Vida. Así que clic y aprovecha esta oportunidad and change your English. Bueno, Pedro, bienvenido, tío. Estoy viendo aquí rayas de coca, ¿no? Sí. Bueno, en verdad es azúcar, es azucarillo. Vale, es azúcar. Es azúcar. Es azúcar. Vale, para la fotografía. Entiendo que lo hiciste con sacarina, ¿no? Sí, sí, te hice con sacarina. Vale, vale. La idea es que, bueno, pues que parezca eso, lo que tú dices, cocaína, ¿no? Vale, y esto tiene algo que ver con todo... Sí, mi historia estuvo involucrada durante una parte de mi vida a la cocaína, ¿no? Primeramente con un pequeño consumo para olvidar quizás mis problemas y luego, pues, me involucré en el tráfico y luego, pues, me involucré en el tráfico, acabando la estructura del narcotráfico. Y, escúchame, yo creo que es mejor poner un poco en antecedentes de contextualizar el tema tiempo, ¿no? O sea, a partir de qué edad... O sea, yo entiendo que tú eres de Terrassa, ¿no? Eres nacido en Terrassa, en un barrio, pues, de más o menos normal, en Terrassa, ¿no? Sí, en la Cofresa, sí. No es un barrio tampoco excesivamente conflictivo, debe ser un barrio humilde, pero... Hace años sí que era conflictivo, pero actualmente es uno de los mejores barrios de la ciudad. De la ciudad, muy bien. Entonces, te crías allí, entiendo que tienes una infancia de adolescencia, pues, de un chaval de calle, ¿no? De barrio. De barrio, de barrio. Como cualquiera, empiezas a trabajar. ¿Tus inicios son en la hostelería también, o...? Sí, sí. Empecé en la hostelería a los 15 años, que falleció mi padre y, bueno, tenía tres hermanas más pequeñas que yo y mi madre no llegaba con su sueldo. No me quedó otra. Mientras mis amigos se divertían, pues, yo irme a trabajar, indudablemente. Muy bien. Y entonces, empiezas trabajando para otros, ¿no? Y en un momento dado de tu vida, entiendo que con 20 y algo, decides emprender un negocio de hostelero. Sí, primeramente me viene a buscar y a ponerse en contacto conmigo un señor capitalista, en el cual decidimos montar una marisquería, que realmente nos fue muy bien, en el cual yo era el gerente de la marisquería y tenía un 20% de las acciones del local. ¿Por qué te vino a buscar a ti, Pedro? Bueno, pues yo estaba de metre en una marisquería muy grande de Tarrasas, que se llama Tapiñas porque todavía existe, pero no... Hostia, ¿en el Tapiñas? Sí. No jodas, tío. Yo era el metre que había en la época fuerte, fuerte, fuerte del Tapiñas con Juan Carlos. Hostia, yo iba al Tapiñas, pero el Tapiñas se cambió de sitio, ¿no? Y tal. Bueno, se montaron otro en San Cugat. No, yo iba al de Tarrasasas. Sí, después se montó otro de carne en Tarrasasas también. Sí. Pero bueno, el éxito que tuvo aquella marisquería, yo creo que esos tiempos no van a volver. Estamos hablando que era un negocio de entre 5 y 6 millones de euros anuales. Pero ¿me estás hablando de qué años? Año 90... entre el año 90, 95... Yo iba al Tapiñas en torno al 2000 y, hostia, siempre estaba llena, ¿eh? No, entonces no estaba yo ya. Yo ya había plegado y... Y te habías montado tu... Y había montado la marisquería. Ah, muy bien, muy bien. Y entonces el señor era un cliente de allí de... De la marisquería. De la marisquería. Bueno, empecemos... ¿Cómo se llamaba tu restaurante? Low. 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 Se llamaba Low cuando cogimos el local y lo dejé. El Huevo. El Huevo. El Huevo. Marisquería El Huevo se llamaba. Bueno, que no tenía que haber nada. Ya te iba a decir yo, o sea... Todo... Eso era lo que impactaba también, ¿no? Ya. Porque nada más que entrar allí veías un vivero. Sí. Y todo con marisco fresco y... Bueno, la verdad es que fue un éxito. Pero bueno, como todas las sociedades, pues bueno... Hubo cosas que no estuvieron bien y que no estaba de acuerdo. Y entonces decidí montar la brasería El Mesón Don Pedro. Que ahí fue cuando me pilló en plena crisis. Y bueno, cuando realmente para invertir yo tenía un dinero. Más 180.000 euros que tuve que pedir al banco para... Para hacer una pequeña reforma y ponerlo al gusto que yo creía. Y bueno, con el paso no llegó a dos años, pues... Llega la crisis y... Y me empiezan a llamar del banco que por impago y que bueno, van a quitar el piso a mi madre y... Realmente eso para mí fue muy fuerte porque a mí siempre me había ido bien la vida. Me he pegado un buen viaje porque... ¿Tú en esos momentos tonteabas con las drogas o no? Sí, sí, pero... ¿Consumías, no? Consumía, pero no era un tipo de consumo exagerado. Simplemente, pues bueno... Y no habías traficado todavía. No, no, no había traficado. O sea, simplemente eras puro consumidor. Sí, sí. Realmente, pues bueno, yo soy una persona con mucho carácter. Y bueno, realmente cuando yo me metí en una raya, pues la verdad es que me dejaba muy tranquilo. Que es contradictorio porque a la mayoría de gente pues le activa, ¿no? A mí no. Yo soy tan activo que a mí me tranquilizaba. Y... ¿Siempre cocaína? Siempre cocaína, sí. ¿Nunca otro tipo de drogas? No, no, no. Siempre cocaína. Y empezaste por el tema de trabajo. Entiendo que el trabajo te estresaba mucho y... No, no, porque yo siempre he trabajado mucho y a mí el trabajo no me afecta. Lo llevo en la sangre, ¿no? Bueno, eran tiempos difíciles que yo pasaba con mi antigua pareja. En el cual, pues bueno... ¿Madre de tus hijos? Sí, era la madre de mi hijo. Pues no pasaba una buena situación. Estaban mis hijos por medio. Y el amor hacia tu hijo pues te hace cometer errores. Y yo pues los cometí. Y a raíz de ahí pues... Pues bueno, yo conozco gente de todos sitios. De arriba y de abajo, ¿no? Y una vez ya que me empiezan a llamar con el banco, pues intento buscar salida. Intento negociar con los bancos. Con uno, con otro. Y todo era en negativa. Y bueno, pues veo esta posibilidad. ¿Intentas negociar con los bancos? ¿Y qué le ofreces al banco? Porque claro, en algún momento... No le podía ofrecer nada, si no tenía nada. Claro, entonces ¿cómo intentaba negociar con los bancos? Estaba intentando que me hicieran algo para poder hacer frente a la deuda que tenía. Alargarte la deuda, quizás. Sí, sí. A ver si se podía hacer algo, qué opciones había, ¿no? Y Pedro, antes de entrar en lo que pasó después, a nivel negocio, ¿qué ocurrió? ¿Por qué fue mal? ¿Qué falló? Bueno, el primero que fallé fui yo. O sea, el primero que fallé fui yo porque yo no estaba en mi mejor momento. Si eso me ocurre hoy en día, lo hubiese superado. ¿Cómo lo hubieras superado? Con otra actitud diferente a la que tenía. Quizás con otro empleado a los que tuve. Y quizás cumpliendo los horarios que no se cumplían porque estaba deseando de plegar para irme de fiesta. O me iba de fiesta y luego por la mañana no podía abrir. Se me complicó mucho la cosa. O sea, algo que viví en esa etapa y que nunca he hecho en mi vida. O sea, fueron... ¿Qué edad tenías ahí? Ahí tendría 36, 37 años. ¿Y ahí tenías ya un crío pequeño? Sí, ya tenía un niño y una niña. ¿Tenías a los dos? Sí, sí, sí. No, tenía la... La niña y el niño estaban a punto de nacer. Y entonces tuviste una época un poco loca, para definirlo de alguna forma. Bueno, no fue una época loca. Loca podemos llamar a quizás quererte divertir o querer pasarlo bien o querer disfrutar de la vida. O sea, a eso le llamo yo una etapa loca. Mi etapa fue que yo tenía actitudes que son ajenas a mí. O sea, yo esto te lo... Cualquiera, cuando me pasó todo lo que me pasó, o sea, nadie se creía lo que me estaba pasando. O sea, todos decían, eso no puede ser verdad. Nadie se lo creía porque realmente mi actitud siempre ha sido de trabajo. He sido deportista, he jugado a fútbol, he ido al gimnasio, he hecho natación. Me he tenido problemas como todos. O sea, no es que busque problemas a nadie. Pero si a mí alguien me busca, pues no soy de los que echa para atrás. Bueno, tienes carácter. Tengo carácter. Pero bueno, que era uno más en el barrio. No resaltaba en nada, era uno más. Pero cuando la cabeza no está bien y no para de darte pinchacito en la cabeza, pues se cometen muchos errores, ¿no? Sí, pasa que lo lógico hubiera sido que la reacción pasara por volcarte más en el trabajo en vez de ir en contra, ¿no? Eso es lo que yo haría en estos momentos. Es lo que yo haría en estos momentos y yo creo que es lo que puede hacer cualquier persona cuando realmente... ¿Crees que te faltó alguien que te apoyara en aquel momento o que te guiara? Realmente no tuve a nadie que me apoyara en ese momento. ¿Y tampoco tenías ningún amigo con el cual podías confiar, al que le contabas algo? Sí, bueno, sí que se contaban, pero las ayudas que a mí me hacían falta eran 180 mil euros. No me hacían falta de consejos. Lo que realmente me hacía falta era ese dinero porque ya me estaban llamando de que le iban a quitar el piso a mi madre. ¿Le acabaron quitando el piso a tu madre? Mi madre perdió el piso y actualmente estoy pagando yo un alquiler social. ¿Para tu madre? Para mi madre. Entonces llevo pagándolo hace 10 años. Normalmente, desde que salí en libertad de prisión, yo automáticamente me hice cargo de... ¿Qué edad tiene tu madre? Mi madre ahora mismo tiene 88 años. Joder. Y la verdad, pues que bueno... ¿Y qué banco fue el que te ejecutó? El BBVA. El BBVA. Pero a ver, tampoco es relevante, ¿no? El nombre del banco. Sí, yo creo que sí que es relevante. Porque al final... Hay bancos que no te quitan la casa si debes dinero y otros que sí. Sí, asumieron la caja de Terrassa, el BBVA. Pero bueno, yo creo que dentro de que ellos tengan que hacer su trabajo, que indudablemente lo tienen que hacer. Pero yo creo que a lo mejor, en mi caso, que no tengo dinero, pues si alguien me tiene una deuda, también soy persona. Si eso lo hago yo, yo creo que un banco también lo podría hacer. No, a ver, yo creo que... Voy a ser objetivo, ¿eh? No voy a intentar ni barrer patín ni para el lado del banco. Pero a mí me gustaría saber qué se ha hecho con el piso de tu madre. Porque igual es el alquiler social de otra persona ahora, ¿sabes? Entonces, yo creo que es evidente que la propiedad, pues la debería haber perdido tu madre. Sí, sí, sí. Porque es lícito de que tú has pedido un préstamo, no la has podido pagar y la propiedad debería ser del banco. Pero a lo mejor la salida pasaba por no quitar a esa mujer de su piso y darle un alquiler social dentro de ese piso. Sí, se hizo así. Se hizo así. Pero bueno, todo ha seguido hacia adelante y bueno, en estos momentos pues estamos... Pero tu madre sigue viviendo en el mismo piso, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, bueno, pues... Ella actualmente está viviendo en el mismo piso, pero... Bueno, eso ya pasó a empresa buitre y ahí estamos luchando para que no la saquen del piso. Porque el BBVA ya cedió la deuda, ¿no? Sí. O sea, ya perdimos el piso. Y recomprar el piso a los nuevos propietarios, al fondo este que tú dices, fondo buitre, ¿os han dado una oferta o no? Bueno, es que es complicado porque ten en cuenta que yo cuando vine de Colombia lo perdí todo. Yo no tenía ni ropa interior que ponerme. Y bueno, las cosas no... ahora no se cobra tanto dinero y empezar desde cero también es muy difícil. Y entonces, pues bueno... Bueno, pues mira, yo dentro de lo que cabe creo que el BBVA gestionó bien la situación. Porque lo que me hubiera parecido aberrante hubiera sido que hubieran hecho que tu madre se fuera del piso, ¿no? Sí, eso lo pensé yo también en un primer momento. Pero realmente ahora es cuando más están apretando. Sí que es cierto que lo han pasado las empresas buitres. Pero bueno, que ya ellos... ¿Pero apretando en qué sentido? Pues que estamos a esperar de que nos digan qué pasa. Si tiene que irse mi madre o no tiene que irse. Tengo mis dudas de que al final con 88 años la gancharías ahí, ¿no? Bueno, yo por internet he visto muchas cosas. Sí, pero ¿tienes notificaciones del fondo y tal o no? Pues tenemos notificaciones del juzgado en el cual, pues bueno, tienen intención de sacar a mi madre en su casa. No, no de su casa. De dónde está viviendo. Porque no es su casa, pero es la casa donde he vivido siempre. Ya, ya, ya. Nosotros siempre hemos pagado la cuota, la luz, el agua, está todo actualizado, el gas. Y no hay... Tengo mis dudas. Cero deuda. Bueno, hombre, yo confío en que la justicia pues tenga un poco de comprensión y que no tengan que sacar a mi madre de... Bueno, yo no creo que la sangre llegue al río en ese caso, ¿eh? Más cuando es una mujer con 88 años que haya... Espero darte una buena noticia cuando la tengamos. Seguro que sí. Confío en que, bueno, en que también existen buenas personas, ¿no? Bueno, más que buenas personas, buenos procedimientos en la sociedad, ¿sabes? O sea, yo creo que eso los bancos han ido aprendiendo mucho con las crisis. Y yo creo que en este momento... O sea, yo no soy... Yo y el BBV no somos especialmente amigos. No nos llevamos especialmente bien. Pero he de reconocer que vista la situación, los tíos actuaron. Sí, sí, yo no digo que actuarán mal porque, bueno, el hecho de que mi madre lleve 10 años en el piso con un alquiler social... ¿De cuánto, más o menos? Y que ella... 150 euros estamos pagando al alquiler social. Y... ¿Y si te pusieran un alquiler normal, la aguantarías? O sea, si te pusieran 800 euros... Tendría que luchar por ello. Más que nada para que mi madre no tuviera ese impacto. ¿Pero lo pagarías? Sí, lo pagaría. ¿Y se lo has propuesto al tío que tiene el piso? Bueno, de momento estamos esperando... Que se dice judicialmente y luego pues... Ver la situación, ¿no? Veremos la situación real que hay en ese momento y entonces habrá que buscar soluciones. Vale. Indudablemente. Bueno, vamos un poco a avanzar en el problema que tuviste, ¿no? Te ves un poco entre la espada y la pared. ¿Y dónde te sale la oportunidad de la salvación de tu situación? Bueno, yo realmente en ningún momento había pensado poder tráficar para conseguir ese dinero, ¿no? Pero fallece el padre de un amigo mío, de la infancia, que hacía muchísimos años que no nos veíamos. Y bueno, me entero de rebote. Y realmente cuando voy al entierro, me dice... Hoy estaba seguro de que te iba a ver. Dije, pues me has visto de puro milagro porque me entero de rebote. Y bueno, la verdad es que estaba bastante afectado y le dije, mira, yo tengo un restaurante en la calle Manresa. Pásate por allí y cerramos y charlamos un poco y nos ponemos al día. Y que el restaurante era el Mesón Don Pedro. Y entonces él se pasa, cerramos juntos y empezamos a hablar y él me veía como raro, me veía diferente. Y decía, Pedro, te veo raro, te veo... Algo te pasa, algo te pasa que no estás contando. Yo tampoco soy mucho de contar mis cosas porque, bueno, mis cosas personales las saben tres personas contadas, ¿no? Y bueno, pues le explico el problema y... Y bueno, a ver, hostia, es una putada y tal. Digo, pero es que no sé qué hacer. Estoy intentando hacer de todo. Y no tengo manera, no tengo manera, no tengo solución. Y bueno, ¿y tú qué estás haciendo? ¿A qué te dedicas y tal? Dice, pues yo estoy con un narcotraficante boliviano. En el cual le recibo mercancía y cobro un dinero por ello. Y bueno, y voy tirando. Digo, ¿tú crees que yo podría...? Nada más que escuchar eso, se me hicieron los ojos así. Se me abrieron de golpe. Y entonces, pues bueno, le dije, bueno, ¿y tú crees que yo podría conseguir este dinero para pagar la deuda y tal? Dice, bueno, esto es complicado, no es tan fácil como parece. Pero dice, bueno, como tú sabes pelear y... Podría hablar con él para que fueras con él en un principio. Y bueno, a raíz de ahí, pues ya verás tú qué haces. Y sí, sí, fue lo que hice. Al principio, pues me daba un sueldo por estar con él de seguridad. Y poco a poco, pues ya me fui. ¿Y cerraste el restaurante ya? No. Todavía no. Intentaba tener el restaurante abierto para... Hice las dos cosas, que fue lo peor que hice. Porque ella veía que salía un dinero. Ella, claro, tenía que estar en el restaurante. Quedaba con la gente en el restaurante para hacer los intercambios. Y bueno, aquello fue un desastre. Aquello fue un desastre. O sea, en el propio restaurante convertiste el restaurante en un narcopiso. Si tenía que estar en el restaurante, ¿cómo lo hacías? Si tenía que estar en el restaurante y me salía una venta, un desastre, un desastre. O sea, no es que cometí errores, es que era uno detrás de otro. Ya. Era uno detrás de otro. Y bueno, una vez que ya empezamos a funcionar, pues yo lo que pretendo es coger ahorrar un dinero. Comprarlo yo directamente en Colombia. Y... ¿Y saltar tan nada con el traficante? No, 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 no. Eso, una vez que nosotros, él se va a Bolivia, ya se queda en Bolivia. Entonces yo empiezo con otra persona, empezamos a hacer lo mismo. ¿Era un español, el boliviano o no? Era español, sí. Y bueno, con la otra persona, él no estaba de acuerdo en lo que yo iba a hacer. No estaba de acuerdo porque, de hecho, en el documental lo explico en una escena. Él no estaba de acuerdo en que yo me fuera porque estaba en que no me iba a salir bien, que eso no sale bien, que eso no sale bien. Pero bueno, yo era la única solución que veía en ese momento. Y bueno, pues me fui para Colombia en junio del 2010. Una vez compré cinco kilos y me los guardaron allí. Hostia, pero tú vas para Colombia, bajas en el aeropuerto y de repente... No, porque ya te íbamos con contactos. Teníamos contactos ya, pero yo ya me vivía en ese mundo. Ya. Entonces, por mediación de un amigo, unos familiares suyos, pues yo cojo y compro esos cinco kilos con intención de ir en dos semanas. Las cosas se retrasan y voy en agosto del 2010. A ver, que yo me aclare. ¿Tú compras cinco kilos desde aquí, mandas la pasta para allí? No, no, no. Ah, te iba a decir porque... Fui yo allí, a comprarlo allí. Vale. Y te llevas el dinero desde aquí. No, no, no. El dinero se hace por envíos. Una vez que yo ya tengo allí el contacto, veo la mercancía que se va a comprar, veo que es buena, entonces se manda el dinero. ¿Y cómo lo mandas? Y yo compro eso y se manda por Western Union. Hay un tope de 3.000 euros que puede mandar. Bueno, entonces ahora no sé cómo... Qué cantidad de eso, porque yo ahora estoy completamente desconectado. Pero antes era un tope de 3.000 euros por persona al mes. Y entonces nosotros pagábamos 50 euros a una persona y mandaba 3.000 euros. Tan sencillo como eso. Ahora supongo que se seguirá haciendo lo mismo, pero lo que no sé si serán 3.000 o 1.500 o 2.000. Supongo que habrán bajado el... Claro. Ten en cuenta que la mayoría, la mayoría de dinero que se envía por tráfico y narcotráfico es por estas... Por estas... Por este sistema. Hoy en día quizás es más Bitcoin y esas cosas, ¿no? Que es más irrastreado. No te lo sé decir porque estoy completamente desconectado. No le des ideas. No le des ideas. Que la diga, que la diga, tío. Que la monto rápido, que la monto rápido. Ya. Siempre ha funcionado así. Vale. Al menos de que yo tengo conocimiento. Siempre el dinero... Si tú te llevas dinero a otro país, tienes que pagar el impuesto para llevártelo. O sea... Claro. Ahí se manda el dinero y... Y eso lo recoge ya allí un tío que está esperando recogerlo. Recoge el dinero desde allí, claro. Y por curiosidad... Y entiendo que esto es como los electricistas, ¿no? Que al principio tienes que dar un 30%, a mitad el trabajo la mitad y al final el resto... No, yo una vez que yo vi la mercancía, pues la compré y se mandó el dinero. Eran unos 2.500 euros. ¿Solo 2.500 euros? Por kilo. Por kilo. Pero eso es muy poco. Es lo que vale allí. Bueno, lo que valía, desde que estoy hablando, en el año 2010. Ahora tampoco sé qué vale... Ah, claro. ¿Podríamos hacer un cálculo rápido? ¿A cuánto se vendería aquí esos 2.500? Se vendía a 35.000 puro. Claro. ¿Tú lo comprabas puro? Sí, claro. Sí, claro. Yo compraba con un 92% de pureza. ¿Y cómo lo analizas ahí igual? ¿Qué coño haces, tío? Eso se le hace la base que se le dice. Tú coges un gramo, le metes amoníaco, eso lo calientas y si de un gramo te ha salido 0,9 de cocaína, es un 0,9 de pureza. O sea, lo calientas con amoníaco, lo vaporas el amoníaco y entonces lo vuelves a pesar. Claro, luego eso se queda enganchado como a la cucharita, lo va rascando y después lo pesa. Que es realmente como se hace la base de quien la fuma. Ah, hostia. O sea, que toda la mierda que lleve, el amoníaco se lo come. Todo se lo pone. Hostia. Qué heavy. Vaya tela, tío. Y entonces ahí se sabe la pureza que tiene. Claro, entonces realmente me cuadra porque en 5 envíos le pagabas al pavo, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo hiciste todo el mismo día y... O sea, no era... No lo hacíamos normalmente el mismo día. Siempre dejábamos un día de intervalo. Ah. Y tampoco lo hacíamos en los mismos locutorios. O sea... ¿Y te podías fiar del tío que le habías comprado? Porque el tío no te daba la... Ten en cuenta que estos negocios, cuando se hacen, tú tienes que tener las cosas sujetas. O sea, tú imagínate que tú eres el que está allí. Yo conozco a tu madre, conozco a tu hijo, conozco... Y realmente es así. El que está metido en ese mundo es así. Si yo no hubiese cumplido con mis cosas, mi familia hubiese corrido peligro. Yo, gracias a Dios, voy con la cabeza muy alta por todos sitios y... Indudablemente si los veo, pues saludo a la gente con la que yo anteriormente me relacionaba. Pero a ver si quedamos un día para cenar. Para cenar. Cuando quieras quedas conmigo, quedas para desayunar. No para cenar. Eso es negocio siempre. Yo no voy con nadie a ningún sitio. A no ser que vaya con mi chica o con una amistad que realmente no tenga nada con este mundo. No tiene nada que ver con ese mundo. ¿Hay gente que va vestida de traje y se dedica a ese mundo? Hay gente que... O sea, hay gente que te cruzas por la calle que dirías, este tío es normal. O realmente estar en ese mundo implica ya tener una vida... Sí, todos los abogados van con traje. La cocaína la consume el 90% de personas que hay en España. Ya, ya, pero no te estoy hablando tanto de consumidor. Te explico referente al traje que me estás diciendo. Si yo voy en chanda a un gabinete de abogados y voy cada semana, pues puede ser un cantazo. Pero si voy con un traje, no. Si voy con un traje, es una cosa normal. Ya. Si en vez de ellos, como por decirte el abogado, o como decirte un empresario, o como decirte quien disponga de dinero. Si tú, por ejemplo, coges para una semana para ti y tu amigo 5 gramos, vamos a suponer, y tú dispones de dinero, pues esa persona va a venir solamente una vez, no va a venir todo el mes, y en vez de 5 le vas a llevar 20. Sí, pero no te estoy preguntando por eso. Te estoy preguntando más bien por los que generan el negocio de eso. O sea, no los que consumen, sino los narcotraficantes. ¿Se da el caso de que son gente que, obviamente, valorando el perfil bajo, intentan mantener una vida lo más normal posible? Sí, es así, pero bueno, es que lo del perfil bajo, hoy en día, como sale a la calle y está la sociedad como está, vayas como vayas, es aceptable. Pero sí que hay gente, indudablemente, que... Que te sorprenderías. Que te sorprenderías. Muy bien. Entonces, decides hacer la primera entrega, ¿no? Vas allí y compras 5 kilos. Yo compro 5 kilos, y 2 kilos más los traigo para otra persona, que es quien se encarga de todo el gasto que conlleva ir a Colombia y la estancia en Colombia. Y entonces yo, por eso, le traigo 2 kilos a ellos. Son muchísimos. Son muchísimos, ¿no? Eso es muchísimo. Bueno, ya te digo que yo estaba completamente desesperado, y a mí lo que me interesaba es coger, traer mis 5 kilos, venirlo, trabajarlo, y sacar ese dinero y empezar de cero olvidándome de todo. ¿Tú con esos 5 kilos, Pedro, solucionabas la deuda? Solucionaba la deuda y empezaba de cero en otra ciudad. O sea, ¿tu idea era hacer esos 5 kilos y hasta nunca? De hecho, yo empecé con la idea de llegar a ese último día en el cual yo pudiera tener ese dinero para cancelar la deuda. Durante ese tiempo que yo estuve traficando, indudablemente yo generaba dinero. Pero es que para llegar a donde yo llegue, te tienes que mover con gente de arriba, con gente que gasta mucho dinero en una noche, con gente que, bueno, pues droga, prostituta, alcohol, una noche de estas te gastas mucho dinero, y una noche tras una noche, tras otra, tras otra, tras otra, te gastas mucho dinero. ¿Pero dónde? ¿Aquí o en Colombia te gastas mucho dinero? Aquí es donde socializas. Para tú contactar con la gente, para tú poder estar en ese mundo, en ese mundo que no estamos diciendo de vender 5 gramos en una noche, tú tienes que invertir. Es como todos los negocios. Tú para ganar tienes que invertir. Y la inversión pasa por sociabilizar en los ambientes donde se mueve esa gente, que es donde realmente se mueven ese tipo de negocios. Exactamente. En una cafetería a las 12 de la mañana no está esa gente. Esa gente está durmiendo a las 12 de la mañana. Porque se me han acostado a las 7 o a las 8 de la mañana. Realmente, pues bueno, eso también me involucró a yo no... Si ya no estaba bien de por sí, pues eso se agravó. Yo tenía una crisis muy fuerte. Quizás no se me notara por mi carácter, por mi entereza, pero realmente yo estaba mal. Y bueno, fue pasando el tiempo y bueno, yo caigo en Colombia y realmente cuando yo caigo preso en la modelo de Bogotá, estoy en mi peor modelo. ¿Se llama la modelo? La modelo. ¿Por qué las cárceles se llaman la modelo? No sé por qué. Pero en Barcelona también se llamaba la modelo. Sí. ¿Hay muchas o qué? Sobre todo en Sudamérica, en la mayoría de países hay una modelo. Ah. En la mayoría de países. Realmente cuando yo entro allí, yo estaba en mi peor momento. Pero yo me he perdido. Yo también. ¿Con los 5 primeros kilos ya te pillan? No, yo había hecho otras cosas, que es lo que digo, que había generado dinero. Yo de ese dinero guardaba para comprar y el otro lo invertía. Para seguir conociendo gente, para seguir, porque es lo que tú dices, comprar 5 kilos y darle un dinero a una persona, en el cual no lo puedes hacer a la primera persona. Tienes que tú estar tratando con esa persona, ver que lo que está haciendo no cae, ver que lo que está haciendo no tiene problemas, siempre sigue con la misma vida social. O sea, entiendo que antes de llegar a 5 kilos tienes que pasar primero, compras un kilo, ¿no? ¿O no? Tienes que, claro. ¿Sí? O sea, te arriesgas. Yo compré un kilo, compré dos, compraba 500 gramos, compraba 800 gramos, pero claro. Y luego eso pasa por menudeo, ¿no? O sea, luego tenías una red de… Yo normalmente lo que hacía era cuando cogía que me llegaba del extranjero, si me llegaban 800 gramos, por decir algo, pues yo ya tenía a la gente que le daba 200 a uno, 150 a otro, 400 a otro, 50 a otro, pero yo lo que nunca hacía era vender por la calle un gramo. Eso no lo he hecho nunca. O sea, tú ya tenías a los 4 o 5 contactos que te decías que… Que yo lo repartía. Yo te lo dije 100 gramos. Yo te lo pagaba en un precio, indudablemente tampoco es que ganes tanto haciéndolo así, pero bueno, ahí podía ir tirando hacia adelante y poder ahorrar un dinero para comprar esos 5 kilos que era mi intención. Y Pedro, ¿cómo te lo trajiste? ¿Cómo se trae la droga de Colombia? Bueno, te la puedes traer de muchas formas, ¿no? La mayoría que llega, o sea, lo grande llega por container. ¿Container de barco como el que trae…? Por container, llega por container, hay una mafia alucinante. Eso te paga, te estoy hablando del 2010, ¿eh? No estoy hablando en ningún momento de ahora porque yo estoy completamente desactualizado. Yo te estoy hablando cómo funcionaba cuando yo estaba. No tiene que ver, no sé ahora cómo estará ni me importa, la verdad. O sea, para una bajada de un container tú tenías que pagar un 20% de la mercancía. ¿Una bajada de un container qué significa? Una bajada, la subida es allí. ¿Vale? Entonces yo, por ejemplo, vamos a suponer, te hablo en cantidades grandes, ¿no? Las que yo compraba, indudablemente, ¿no? Pero si tú cargas 1.000 kilos, aquí la bajada, para todo lo que se monta, para que tú puedas sacar eso, tienes que pagar el 20%. O sea, ese container en vez de un kilo, tiene que tener un kilo 200. Después puede pasar que ese kilo 200 no se cargue o desaparezca. Entonces todo el positivo que se monta para que tú puedas sacar esa cocaína, tiene un precio. En aquello entonces eran 50.000 euros. Tú tenías que depositar 50.000 euros para la bajada. Si estaba todo lo que tenía que estar dentro, esos 50.000 euros te lo entregaban otra vez. Y las subidas son el 30%. De la mercancía. De la mercancía. O sea, para entenderlo, si tú querías traer, entiendo que en un container no traes 5 kilos, traes 100 kilos, como poco, ¿no? No creo que debas traer... Sí, no, yo nunca traje por container. Estamos hablando cómo llega... Pero que, claro, un tío que se plantea traer un container, trae como mínimo 100 kilos. No trae 3 kilos. Trae más, trae más. Más, más. Normalmente eso se hace con empresas ficticias, que ya todo el mundo está de acuerdo, que sabe que no existen, que es un blanqueo total. ¿Cuándo hablas de todo el mundo? ¿Hablas del gobierno? Hablo de la policía, de... Allí está metido todo el mundo, allí coge dinero todo el mundo. Eso es un negocio muy lucrativo. O sea, muchísimo dinero. O sea, estás hablando que para traerlo para aquí, el dispositivo cobra un 20%. Un 20% de la mercancía que tú traigas. De la mercancía, que luego ellos lo venden con un margen. Claro. O sea, ellos se llevan la mercancía. Es que allí sale muy barato, realmente. Por aquello entonces, si se compraba 2.500, o sea, 2.500 lo compraba un extranjero que iba allí. O sea, uno allí del país, supongo que le puede costar 1.700, 1.800. Claro, y aquí se vende a 60.000 el kilo. En aquello entonces era 35.000 el kilo. Pero has dicho... Pero en kilos, pero en gramos, se vende más o menos 60.000. Si se vende a 60, si vende un kilo, pues son 60.000. Hemos hablado de que es la compra pura, y no se vende pura. No, no, claro. Entonces, no sacas un kilo. Ganas más dinero al cortarlo, hombre. Pero tú tenés en cuenta que eso se tiene que saber cortar, se tiene que saber hacer. Lo hacías tú. Vale. Yo al principio iba y lo recogía donde lo hacían. Y cuando estaba con el narco boliviano, yo le dije, esto lo aprendo a hacer yo. Esto no tienes que estar pagando para que se lo pague a otro, me lo paga a mí. Y sí, sí, me enseñaron a cortarla. ¿Qué mierda se le mete a la droga para cortarla? Bueno, realmente lo más sano que se le puede hacer para que realmente le puedas meter un corte y que te lo pague. Que no digan esto es una mierda. Normalmente lo que nosotros le echábamos era glutamina, que es un corte deportista, que te pone más energético para hacer deporte. Y eso se mezclaba con acetona, que era para mezclarlo. Y la acetona luego evaporaba, pero se quedaba como el amargor que tiene el acetona. Entonces eso tú, una vez cuando lo ignifas, ¿qué es lo que haces? Le estás dando más cantidad al gramo y le estás dando fuerza con el sabor del acetona. Pero eso tiene que tener unas cantidades y unas proporciones para que realmente... O sea, de echarle gelocatil ni de coña, ¿no? No sé. Y eso de matar ratas que dicen que le echan... Eso lo hacen cuatro, tará, hombre. Eso no se puede hacer, puedes matar a una persona. Claro. Eso no se puede hacer. Con metiéndole cosas naturales no vas... Yo había escuchado cafeína. O sea, no es bueno, no, le meten de todo. Le meten de todo. Pero yo te estoy hablando de lo que yo hacía. Le meten de todo, yo he visto que le meten de todo. ¿Cómo qué? Y pastillas, pero trituradas por kilo. Pero bueno, es uno... Pastillas trituradas por kilo, caracetamol, ibuprofeno... Cualquiera que te dé sabor amargo. Cualquier cosa que sea blanca. Y con sabor amargo. La verdad es que yo he visto cosas que... Que bueno, ya la cocaína de por sí es mala. Sí, claro, muy buena. Bueno, depende para lo que sea, ¿no? Es una droga. Las drogas son buenas en su utilización medicinal y malas en su utilización... Pero estamos hablando... Bueno, quiero hablar para enifar. Ya, ya. Porque si es para pincharla, le hacen la base y todas las impurezas se la sacan. ¿Vale? Pero si es para... ¿Enifar? Si es para enifar, yo he visto... Bueno, y la reacción en los cuerpos es tan diferente, tan diferente cuando pasas de un cierto consumo, que realmente da miedo. Que realmente da miedo. Sí, claro. Al final te estás metiendo... O sea, a mí me hace mucha gracia. Hay un chiste que dice que hay algunos niños que no se toman un yogur caducado un día y luego se van a la discoteca y se ponen fino de cocaína, ¿sabes? O sea, como si el yogur les fuera a matar, ¿sabes? Y luego un tío que no conoces de nada te da una droga y te la estás esnifando a cara perro que dices... Por suerte la juventud hoy en día, como no son tan trabajadores como quizás nosotros en años, o no son tan trabajadores, o no hay tanto trabajo, o no sé cómo llamarle. De hecho... ¿Se drogan menos? No es que se droguen menos, pero buscan otras drogas más baratas, como puede ser la marihuana o el speed. Bueno, y... Bueno, la cocaína se sigue consumiendo, pero claro, si un gramo de cocaína vale 50 o 60 euros, no todo el mundo dispone de 50 o 60 euros diarios para consumir, ¿no? Ya. Estamos hablando de la gente más joven. Ni de coña. Yo creo que el consumo de cocaína en la gente joven... ¿Ha bajado? Ha bajado muchísimo, muchísimo. Bueno, está bien. Pero quizás de la gente de 30 para arriba, el consumo es alto. Hasta 30 altos hay consumo, pero dependiendo de tu trabajo, dependiendo de lo que tú ganes. Porque con los sueldos que hay hoy en día, 60 euros tú no te puedes gastar diario en un gramo, estoy hablando. Claro. Si ya son dos o tres, pues cuéntame, ¿de dónde? Entonces, ¿cuánto tiempo pasas en el periplo desde que retomas la conversación con tu amigo, pasas por el boliviano, ya te iluminas para emprender en el mundo del narcotráfico y te acaban deteniendo? Yo creo que se ocurre todo en dos años. ¿Dos años? Fuiste muy rápido. En dos años viví muchas cosas... ¿Desde los 33 a los 35, más o menos? No, 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 de los 37, 37, 38 hasta los 40. Dos años, quizás dos años un poquito más largo. Entonces, estás más o menos 6-7 meses con el boliviano y ya luego empiezas a hacer tus negocios de... Sí, nosotros primero teníamos una línea con Brasil por mediación de unas personas que conocíamos colombianas y bueno, pues como todo va cayendo. O sea, te sale cinco veces bien, se ha ganado cinco veces, pero también tienes que contar con la que vas a perder. La que vas a perder porque te pillan. Porque en ese mundo es donde más chivatos hay que en cualquier otra parte, en cualquier otro negocio, en ese mundo te cogen a ti y si hablas de cinco te asuelven. O sea, es una pasada, es una pasada. Yo cuando estuve ahí en la modelo de Bogotá, faltándome un mes y medio, más o menos, mes y medio me llegó el traslado de cárcel a España. Y yo, claro, yo no me iba a venir ya quedándome ese tiempo nada más. Y claro, me decían que estaba loco, que allí me podían matar en cualquier momento. Y dije, no, a mí me tratan de puta madre aquí en Colombia, yo no me voy. Entonces, claro, ellos pensaban que yo era alguien aquí en España. Y bueno, me cayó ahí hasta la Sijín. O sea, tú quién eres y vengas y háblanos tranquilos que no te va a pasar nada. ¿Estamos locos o qué? Ya por un mes y medio que te quedaba, ¿no? No voy a venir a tener antecedentes de narcotráfico aquí. O sea, eso sería absurdo. Yo no tengo antecedentes en España de lo que hice en Colombia. Y bueno, sí que es verdad que allí la vida la podías perder en cualquier segundo, ¿no? Pero bueno, ya estaba como la situación. Vamos a ese paso y así vamos ordenando un poco la historia. Entonces, llega un momento que entiendo que es tu mayor alijo, ¿no? En el que tú empiezas a coger confianza con el sistema. Vas pasando de 500, 800 gramos, un kilo, ¿no? Entiendo que los alijos te vienen cada dos o tres semanas. Debes ir siendo más o menos así. Bueno, eso funcionaba dependiendo lo rápido que tú hicieras funcionar el dinero, ¿no? Porque era nada más que tuvieras el dinero, comprar y traerlo. Cuando tú comprabas, ten en cuenta que nosotros trabajábamos con... con dos personas nacionales. O sea, nosotros con gente de confianza, con gente que pagaban, que pagaban. Entonces, si tú me pedías 100 gramos y en ese momento no tenías ese dinero, pues te los dábamos porque sabíamos que eras gente que pagaba. ¿Me explico? También esos 100 gramos no eran puros, iban cortados. O sea, en caso de que esa persona se perdiera, tampoco la pérdida era tan grande. ¿Me explico? ¿Se perdían muchas personas? Se perdían muchas personas. Bueno, a mí me ha tocado ir a buscar personas afuera. ¿Del país? Sí. ¿Y cómo los encontrabais? Pues bueno, porque es lo que te digo. Aquí hay mucho chivato. ¿Y sabes dónde están? Mucho chivato. Por 5 gramos uno te canta hasta la Biblia en verso. Y entonces siempre se llegan a esas personas. En este mundo no te puedes esconder porque si te escondes... Es peor. Es peor, lo pasas mal. Siempre tienes que dar la cara y ya está. Y lo que suele pasar es que esa persona se ha gastado el dinero y no te puede pagar, ¿no? Se lo ha gastado o... ¿Le han robado la mercancía? O se lo ha comido esa persona. Ah. Ya. Y entonces a mí me da igual que te lo comas o que te lo gastes. Yo quiero lo mío. Claro. Y no yo. Porque lo mismo al que yo... El que me lo ha dado a mí también le da una parte y la otra se la voy a dar cuando lo venda. Y eso es una cadena. Eso es una cadena y es muy peligrosa. O sea, yo conozco personas que son personas bastante puestas en el mundo y no se han podido acercar a ellos y han matado a su padre. A ti no me puedo acercar, pero mata a tu padre. ¿Puestas qué significa? Puestas es que, bueno, pues que tienen un entorno complicado, que son gente peligrosa, que son gente que no tiene miedo a nada, que se le da tiro donde sea. Gente que echa para adelante y no han cumplido pensándose que son los reyes del mambo y, bueno, lo han matado a su padre. ¿Y esa persona que se echa para adelante no hace represalias contra los que han matado a su padre? ¿Y quién ha matado a su padre? ¿Y ahí se acaba el pago? ¿Cuando matan a tu padre se acaba el pago? No, hombre, si se acaba el pago está claro que quién lo ha matado, ¿no? Entonces sigues cobrando tu dinero. Pero ese mundo es muy, muy, muy complicado. O sea, una cosa que te meta a pequeña escala, que cuando te pueden pegar una puñalada o te pueden romper la cabeza, si tú no cumples. Pero cuando te mueves más cantidades y tratas con ciertas personas, cuidado, ¿eh? Y claro, tú has dicho que eso es una cadena y, claro, imagínate, tú le has dejado a alguien y ese alguien no te paga a ti, pero claro, el de arriba te ha dejado a ti, no te ha dejado al otro. Exactamente. Yo tengo que responder igual. Tú tienes que responder igual. O sea, para el de arriba respondéis los dos. Por eso existen personas que hacen cobro. Por esa sencilla razón. Tú no me pagas, yo te tengo que cobrar, o yo te tengo que pagar. Entonces vamos a suponer que yo se lo dejo a un amigo tuyo, por ejemplo. Yo cojo, voy y le cobro, no tengo ningún problema. Como sea, le cobro. Pero claro, tú eres mi amigo, o tú eres mi hermano, o tú eres mi primo, o eres mi cuñado, o eres alguien que haya llegado a mí, yo no te voy a cobrar. Pero yo te voy a mandar a alguien que te cobre. Yo cobrar, voy a cobrar. Porque yo tengo que pagar. Porque si no vas a pagar tú. Hombre, claro. Porque si no los problemas van a ver ir para mí y los míos. ¿Tú tenías miedo en ese momento? En ese punto de tu vida. Bueno, yo creo que el concepto... Lo he hablado con varias personas, ¿no? Cuando me han visto... Cuando yo... Yo le digo cruzarme. Pero realmente es mi personalidad. Yo mi personalidad no la puedo controlar. Te lo comentaba hace un momento con lo del coche. Yo si tengo un problema, me tengo que ir. Y ahora tengo un problema contigo, yo no discuto contigo. Yo cojo y me voy. No me voy por miedo a nada. Me voy por miedo a lo que yo puedo hacer. Porque yo sé lo que me pasa con la cabeza en ese momento. Entonces la única forma de no tener problemas, me voy. Y a mi chica lo primero que le dije es que yo, mira, yo contigo no voy a discutir. Yo si no discuto, me voy. O sea, no discuto con nadie. No me interesa. ¿Qué podría llegar a pasar si no te vas? Bueno, tú ten en cuenta que yo he saltado a muertos. Yo he tenido peleas con cuchillos. ¿Saltado a muertos qué es? Saltar a muertos. Tú estás muerto y yo tengo que saltar por encima tuyo. Peleas con cuchillos. Me he visto en momentos con armas en la cabeza. Me he visto amenazado de todas formas. ¿Por qué? Porque ese mundo es así. Porque ese mundo es así. Por muy bien que tú quieras hacer las cosas, por mucho que cumpla, ese mundo es así. Y entonces... ¿Y por qué tienes que saltar un muerto? Bueno, eso te lo contaré cuando ya lleguemos a prisión. Ah, vale, vale. Entonces cuando tú vives una serie de cosas, pues realmente... Creo que cuando tú lo pierdes todo, pierde hasta el miedo. Pero el miedo es una emoción que las personas tenemos que controlar, ¿no? O sea, hay un 80% de nosotros que no lo podemos controlar. Que es lo que somos, como yo te digo. Yo no puedo controlar mi forma de ser. No la puedo controlar. Yo me puedo ir de donde estoy. Y si me quedo, no lo voy a controlar. Entonces yo me voy. Y el miedo es... Una de las emociones que sí que podemos dominar nosotros y controlar nosotros, ¿no? Yo, por mis experiencias que he vivido, sé que si me tiene que pasar algo, me va a pasar. Yo siempre he echado para adelante y, bueno, sí que he podido perder la vida en varias ocasiones. Pero estoy vivo. Si lo hubiese tenido que perder, lo hubiese perdido igual. O sea, yo prefiero enfrentarme al miedo que no que el miedo me coma. Por decirlo de alguna manera, ¿no? El miedo no existe para nada. Yo me acuerdo cuando era pequeño que me decían, o te comes esto o voy a llamar al lobo. Y yo me comía la comida, ¿no? Porque iba a venir el lobo. ¿El lobo existe? No. Eso es todo en la vida. Las cosas se tienen que afrontar y se tienen que mirar a los ojos y tirarlas hacia adelante. ¿Cuál fue en esos dos años el momento en el que dijiste, mierda, se me ha liado una traca? El peor momento, ¿sabes? Un tío desapareció, un tío no pagó, un tío... ¿Cuál fue el peor momento que viviste? Hay un momento en el cual yo voy a comprar un kilo de cocaína. ¿En Colombia? Aquí. Aquí en Terrassa, en mi ciudad. Y yo voy con el dinero para comprarlo. Y bueno, era a través de unas personas, que es lo que estábamos hablando hace un momento, que tienes que saber muy bien con quién lo haces. Pero bueno, era un cliente que no lo pidió. Y bueno, yo me busqué en la vida, hablé con uno, pum, pum. Y coge y me dice, mira, yo conozco a una gente que tienen y tal. Y bueno, a ver qué es lo que tienes. No, pues está bien. Bueno, son gente con ciencia tuya. Sí, sí. ¿Va a haber problemas? No, no. Tuve que saltar de un segundo piso. Por suerte, por suerte, pude coger el kilo y saltar. El kilo no era lo que tenía que ser. Entonces, si yo tenía ahorrado un dinero, de ese dinero ya tienes que restar, porque esa operación te ha salido mal. Pero párate, párate. O sea, tú vas a un piso, entras al piso y saltas del segundo piso. Sí. Yo voy y yo voy con mi dinero para comprar ese dinero porque son gente de tu confianza. Cuando yo estoy dentro, me salen tres tíos de dentro. Armados. Si yo me quedo allí, pierdo el dinero y pierdo la cocaína. Lo que yo tenía más cerca de mí en ese momento... O sea, te quería en una emboscada para robarte. Sí, sí. Pero es que eso está a... A la orden del día. A la orden del día. O sea, yo tengo un amigo que mataron por un kilo de cocaína. O sea, aquí estamos hablando de España. O sea, tu vida no vale 35 mil euros, vale menos. Vale menos porque las costumbres que han venido de otros países se están aplicando en nuestro país. Y entonces, realmente, nuestra vida no vale tanto como creemos. Porque puede valer para un español que no tiene esa cultura. Pero para otros países que su cultura es crecer con armas o estar en una guerra continua. O ver cómo matan. O ver cómo extorsionan. O ver cómo... Esa gente van a pensar así toda su vida. O sea, por mucho que quieran... Para esa gente, ¿cuál es el precio de tu vida? Nada. Bueno, sí. Yo creo que por nada no te matan. Nada. Pero seguramente por 10.000 te matan. Una discusión te matan porque han vivido con eso. ¿Me explico? Yo creo que cualquier español puede llegar a matar a cualquier persona en una discusión. Porque es una discusión y, bueno, puede ocurrir, puede ocurrir. Pero tener la predisposición... Bueno, no estoy hablando de personas normales. Estoy hablando de personas que se mueven en ese mundo, ¿no? Tener la predisposición ya de levantarte a que vas a matar a una persona, esa no es nuestra cultura. ¿Qué pasa y qué sucede todos los días? Sí, pero no es nuestra cultura. Es porque la gente que está viniendo de fuera, al estar nosotros involucrados en ello, en su cultura, nos relacionamos con ello, vamos para aquí, vamos para allí... Y entonces nosotros, pues al final, si estás en según qué situaciones de la vida, pues tú actúas realmente como están actuando ellos. Porque si no actúas como están ellos, vas a perder la vida. Y en ese ambiente, ¿en qué importe tu vida corre peligro? O sea, si tú le debes, entiendo que 500 euros a un tío, no te va a venir a matar. Todo depende de lo que tú pienses de esa persona, ¿no? Porque tú puedes pensar que te estás engañando y da igual que sea un euro, que sean 10.000 euros o que sean 50.000 euros. O sea, si tú crees que el sitio... Si tú te estás riendo de mí, no vale el dinero. No vale el dinero. Vale, pues sí. Si tú das la cara y estás allí y vuelves a llamar al otro día y estás donde tienes que estar, a ti no te va a pasar nada. Si das la cara, no te va a pasar nada. O sea, si ellos tienen la esperanza de cobrar, te van a dejar para que pagues. Sí, exactamente. Si tú te estás riendo y no tienes dinero, no tienes intención de pagar... ¿Y qué porcentaje de gente que está en esa situación es gente que se está riendo o que cree que son más listos que nadie y que gente se ha quedado realmente enganchada porque el tonto de abajo les ha jodido? Hay mucha gente que se cree más listo que nadie. Que se cree más listo que nadie, mucha gente. Bueno, nada más que tienes que ver las noticias, ¿no? Hay un tiroteo aquí, han matado aquí y han... Ajuste de cuentas. Todo por droga. La mayoría por droga. Claro, al final que venga un tío de Colombia a pasar el fin de semana y alpegue un tiro a un tío y se vaya, eso es la probabilidad de que lo peguen es muy baja. Pero lo de aquí mismo también. Es que los que están aquí... O sea, si tú estás indignado con una persona y tú tienes un arma en tu casa y tú estás acostumbrado a ver a matar a otra persona y tú te has criado en ese mundo, coges tu arma y le ha pegado un tiro seguro. Seguro, porque yo lo he visto con mi ojo. Entonces, realmente es un mundo en el cual tenemos que estar todos apartados por una sencilla razón. Solo hay dos caminos. O el cementerio o la cárcel. Yo digo que yo he tenido mucha suerte de caer preso en la modelo Bogotá. Yo estaría muerto. Yo si no llego a caer preso estaría muerto. Porque yo, el ritmo que llevaba, yo estaría muerto. Porque siempre hay uno que tira más para adelante que tú o siempre hay uno que es más listo que tú o siempre... Si no la caga un día, la caga otro. Bueno, entonces, ¿fuiste cogiendo un poco de experiencia? ¿Fuiste cogiendo confianza en ti mismo? Espérate un momento. Volviendo al sitio, el momento del salto del segundo piso. Salen tres personas armadas. Sí. ¿Cómo escapas de ahí? Saltando, pero... Eso es una intimidación. Hombre, está claro. No iban a dispararte. Está claro que no te van a... Bueno, dependiendo de cómo se ponga la cosa. Pero bueno, es una intimidación para robarte. Claro, si tú ves a tres personas armadas, lo normal es que te quedes quieto. Eso es lo más normal. Es una intimidación. Tú cobras, ellos se van. Sería un piso franco y tú pierdes tu dinero. Pero claro, yo no estaba en disposición de perder ese dinero. ¿Me explico? Si a lo mejor pudiera haber prescindido de ese dinero, pues quizás no hubiese saltado. O me hubiese tomado las cosas de otra manera. Pero realmente yo no podía prescindir de lo que yo llevaba encima. O sea, te la jugaste porque era un dinero de vida o muerte, digamos. De vida o muerte no. Era que mi madre la echaran de su casa o no. Ya no era vida o muerte. O sea, ya una vez que te metes en ese mundo, te toca vivir muchas situaciones límites en las cuales no puedes estar pensando si hago esto me van a matar, si hago esto voy a tener esto. No puedes pensar. Porque eso es continuo. O sea, cuando vives ese mundo es continuo. O sea, ahora que yo tengo una vida normal, pues sí me plantearía, oye, voy allí, cuidado que me pueden pegar un viaje. Pero antes... ¿Y te liaste esas puñetazos con ellos o qué coño hiciste eso? No, yo salté por el balcón. A la que te apuntaron, saltaste por el balcón. Salté por el balcón. ¿Y cómo cogiste la coca? Lo cogí porque estaba al lado de la mesa. ¿Y dejaste el dinero? Sí, claro. No me dio tiempo a coger el dinero. ¿Si no hubiera salido con el dinero en la coca? No, no lo sé lo que hubiese hecho. No sé lo que hubiese hecho. ¿Y tuviste la suerte de caer bien y poder salir corriendo ahí? Son dos pisos, no es tanta altura. Bueno, son seis metros. Tío, si eres Spiderman no, pero si eres Flamesa normal, dos pisos te matas. No, hombre, te vas a matar de un segundo piso. Son seis metros. Eso no te mata. ¿Seis metros qué es dos veces esto? No te mata, hombre. A ver, matarte no, pero romperte el tomillo. Indudablemente me salió un morado en todo el estómago de la caída que estuve bastante tiempo con ese morado. Eso es del impacto cuando tú caes. Ya, ya. Y saliste corriendo y no te persiguieron. A veces me ha tocado pelearme con un cuchillo y eso es más peligroso que saltar de un segundo piso, te lo aseguro. ¿Tienes muchas cicatrices? Bueno, tengo una puñalada aquí en el brazo. Tengo aquí una puñalada y aquí en la nariz tengo un corte. ¿Usted te dieron con un cuchillo en la cara? Bueno, me iba de la cara porque me pude apartar. Si no me hubiese cortado la cabeza. ¿Tú has llegado a apuñalar? ¿Eh? ¿Tú has llegado a apuñalar? He tenido que apuñalar, claro. He tenido que defenderme, no apuñalar. No ha sido un ataque, ha sido una defensa. Ten en cuenta que la... Es que donde vives tienes que vivir... O sea, tú no puedes estar en un mundo delincuente sin comportarte como un delincuente. O sea, eso no existe. Tú no puedes estar en una oficina y tener un comportamiento de un deportista, ¿no? Si estás en una oficina te tendrás comportado como en una oficina. Si tú te mueves en ese mundo, pues te toca lo que te toca. Por eso te digo que yo he tenido mucha suerte de los sitios que me he visto, de lo rápido que he crecido, que el aprendizaje tampoco ha sido tan largo. Y poder estar aquí hoy contando mi vida para que las personas que puedan escuchar en estas entrevistas que realmente se den cuenta de lo que se vive en ese mundo, ¿no? Que, bueno, yo lo puedo explicar que estoy completamente arrepentido de haber vivido todo ese mundo que no tenía que haber pasado por ahí. Pero, al menos que si se meten, que sepan las consecuencias, ¿no? que hay en este mundo, ¿no? Que no es tan bonito cuando te ven vacilando por ahí con dinero, con mujeres, con coches. Eso no es vida. Es mejor que tú vayas a tu trabajo, que te ganes tu dinero honradamente y que pueda ver a los tuyos. Estoy flipando porque mi colega, ¿sabes? Que normalmente no está tan callado, ¿sabes? Me interrumpe y eso, pero le estás poniendo... No, no. La has callado de golpe. Te has quedado, ¿eh? Está el tío... Hombre, es que estoy bastante impactado, la verdad. O sea... Me está contando cosas, Pedro. Yo no estoy acostumbrado a vivir. Estoy... Estoy... Creo que hablando hoy más claro que he hablado nunca porque creo que es el momento de poder, pues, bueno, hablar realmente lo que siento, ¿no? Oye, ¿y al tío este que te metió en las moscadas qué le dijiste? ¿Lo llamaste? ¿Le diste la gracia o qué hiciste? Bueno, yo no... No lo he vuelto a ver. ¿No lo has vuelto a ver? Yo no lo he vuelto a ver. Se perdió el tío ese. Yo no lo he vuelto a ver. Supongo que... Si no lo he vuelto a ver, no sé qué ha sido de su vida. No sabes qué ha sido de su vida. Realmente, cuando tú te metes en un problema y haces algo que no está bien hecho, siempre hay represalia. Obviamente, claro. Sí, sí. Si tú vas con... con tu verdad y vas con tu... con tu personalidad y vas con tu entereza, hagas lo que hagas, nunca vas a tener repercusiones. ¿Tú crees que la palabra de una persona en ese mundo es importante? La palabra de una persona no en ese mundo, en todos los mundos. Sí, pero ahí lo llevas al extremo, ¿no? la cumple, te mueres. La tienes jodida. Sí. Está claro. Tanto para lo bueno como para lo malo. Vamos al momento donde ya decides hacer el... bueno, entiendo que no fue uno, fueron varios y... ¿a qué se debe que... porque, claro, traerte la droga de Colombia la traías tú, personalmente. En un principio no iba a ir yo a por la droga. ¿No ibas normalmente a por la droga? No, yo no iba. Normalmente no, yo no iba. Realmente ya mi situación es límite. Hay una persona que se compromete a ir y... un día antes dice que no va. Eso normalmente si se hace tiene repercusiones. Yo lo entendí perfectamente que... que... que le daba miedo ir y... y le dije no te preocupes no pasa nada, ya voy yo. Cuando yo hablé con esta gente me dijeron tú estás loco que esto hay muchas veces que no sale bien que te he dicho que voy yo. Yo no te he dado mi palabra que sale uno mañana pues aquí tienes mi pasaporte y me voy yo. Y así fue. ¿Fue la única vez que fuiste a buscar droga? Sí. ¿La única? Al extranjero sí. ¿Y crees que hubo un chivatazo? Claro, hubo un chivatazo. Claro, hubo un chivatazo. Nosotros pagamos a... a la... guardia portuaria y con ese pago lo que hacemos es que nos aseguramos subir la mercancía al avión. Lo que nosotros desconocíamos por completo o al menos yo hablo por mí yo desconocía por completo es que si la guardia portuaria hablaba con la policía nacional de Colombia le daban una prima más una semana de vacaciones y automáticamente los cambiaban de aeropuerto. o sea eso es un incentivo como para el que ya te está cogiendo dinero por un lado pues coge por dos y se pierde. En pocas palabras era eso. Y yo por eso eso lo cuento en el libro porque cayó la guardia portuaria de ese momento cuando cayeron presos indudablemente no estaba la persona con la que yo había tratado y entonces como yo estaba construyendo el libro pues bueno empecé a sacar la información a la persona y bueno me contó realmente cómo funcionaba lo que es toda la corrupción dentro del aeropuerto. Claro, yo entiendo que la policía la policía nacional también le interesa que de vez en cuando pase alguno para que la gente se confíe. Ahora voy a ir en cuanto a eso no termina perdona que te... No, no, no es una pregunta que me hacía todo el mundo dice que cuando cae uno es porque por otro lado caen o sea pasan más kilos eso es un un bulo que se corre que han sido los norteamericanos los que se encargan de eso. ¿Por qué? Porque donde más droga se vende de todo el mundo es Norteamérica pero Norteamérica dice que es en España ¿Norteamérica dice que es en España? Sí, sí, sí Y la forma que ellos tienen para demostrar que la droga cae en España en Europa es con positivo que es un positivo para ellos es decir que Pedro Romero lo han detenido en el aeropuerto de la modelo de Bogotá llevando dos kilos de cocaína porque esa fue la condena que me pusieron finalmente no siete kilos sino dos kilos ellos así pueden demostrar que la droga va para otro país que no el de Estados Unidos y eso es lo que ellos dicen porque no cae uno pero este que cae pero ahora han pasado 20 más por otro lado para concienciar a la gente que la droga viene para Europa y no para Estados Unidos y esa es la mentira más grande que escuché yo en mi vida o sea ahí entran container a diario en Estados Unidos el aeropuerto de Miami eso es una fiesta eso es cada momento cada momento porque si es exagerar la droga que sale de un país exportador o sea cuando te digo exagerar todo el mundo del país vive de eso o el 90% de las personas viven de la droga de una forma directa o indirecta seguramente directa o indirecta sino con armas sino con con vigilancia sino con con el que el que está cuidando la planta el que todo directa o indirectamente están vinculadas al al tráfico de cocaína entonces claro eh después el gobierno de Colombia también está interesado estoy hablando del año 2010 entre el 2010 2014 percibían 1200 millones de dólares para la lucha contra el narcoterrorismo eh bueno yo conociendo como conozco a la gente del gobierno de 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 Colombia de 1200 millones de dólares cuánto invertirían en 10 pesetas invertirían en el narcotráfico o sea y a ellos le interesa que eso siga que eso siga y va a seguir siempre o sea le interesa tanto a a Estados Unidos como a Colombia estoy hablando de Colombia porque el país que yo eh he conocido que he conocido bellísimas personas bellísimas personas pero fuera del entorno de lo que es el narcotráfico cuando hablo de Colombia y cuando hablo del gobierno colombiano y cuando hablo de de la gente de Colombia que yo he conocido estoy hablando de gente de prisión o sea no estoy hablando de las personas eh de a pie de Colombia que probablemente son bellísimas personas obviamente eh estoy hablando en el mundo no española ah pensaba que te habías traído como a la de no se vinieron muy bien muy bien y y bueno pues la verdad es que que bueno es todo todo un sistema montado que genera muchísimos millones de dólares y con eso no se va a acabar nunca entonces al final tú crees que tú caes por la pues por el trato este por la corrupción que hay en el aeropuerto de la modelo de Bogotá de Bogotá o sea tú caes en el aeropuerto de Bogotá ahí la modelo perdón el dorado de Bogotá el dorado de Bogotá el propio aeropuerto es donde donde se gestiona tu entrega entonces cómo es o sea tú te traías la droga en la maleta cómo la traías era cocaína impregnada cocaína líquida hostia y eso cómo funciona eso bueno la cocaína la cocaína líquida tiene un procedimiento en el cual luego con baños de de agua fría y agua caliente pues se saca de de la prenda por completo luego se se evapora la prenda te refieres a que llevabas la cocaína impregnada en ropa impregnada en ropa y en la maleta 7 kilos 7 kilos entonces claro cuando coges la prenda debe pesar mucho eran dos como una camiseta mojada dos chalecos dos chaquetones y bueno y luego la maleta ten en cuenta que cuando se la maleta también iba impregnada sí o sea la maleta por la parte de fuera iba impregnada eso lo hacen por dentro eso lo hacen por dentro pero no o sea nosotros habíamos hecho la prueba del narcoté o sea como es la prueba del narcoté bueno ellos tú ahuntas y se tiene que poner azul el algodón ¿no? pero normalmente tú haces así un poco mira y aquí no hay en la mía estuvieron más de 5 minutos hasta que se puso azul porque era un chivatazo indudablemente nosotros cuando cuando se hace el miedo que yo tenía es que se queda rígida la prenda ¿no? porque tiene tendencia a quedarse rígida cuando es impregnada de cocaína era un trabajo excelente yo no había visto un trabajo como ese en toda la época que había estado en ese mundo indudablemente fue un chivatazo ¿y iba mezclada con otras prendas que no iban impregnadas? sí claro con mi ropa de viajes o sea dos chaquetas y la maleta ya van 7 kilos de cocaína dos maletas y unos chalecos y unos chalecos sí y después ya vas tu ropa ¿no? entonces te dan el chivatazo y empiezan a buscar buscar hasta que encuentran eso y das positivo de cocaína yo cuando bueno todo esto son averiguaciones que yo he hecho después de caer preso precisamente en ese año un año anterior en 2009-2010 Estados Unidos le dio le dio o sea le ofreció una máquina a Colombia en el cual cuando tú metes y está impregnada de cocaína o sea se pone una mancha azul pero exagerada o sea tú pasas la maleta y tú veas como un alumbrado que dice esta maleta está contaminada y ya ya estaba en ese tiempo estaba esa maleta allí pero claro se pagaba para eso para evitar ese paso a no pasar por ahí pues indudablemente también lo vieron o sea ya si lo pasan por los métodos tradicionales indudablemente vas a caer con la cocaína ¿y cómo es que te detienen? ¿cómo fue la detención? bueno la verdad es que la detención fue un poquito frustrante para mí porque bueno primero me llevan como un cuartito muy cercano allá al avión y me dice ¿usted es Pedro Romero? sí ¿te detienen en el propio aeropuerto? ¿en el avión? sí, sí me detienen nada más que salgo del cuartito que reconozco mis mis prendas ya pero ¿cuándo te interceptan? o sea ¿ya habías subido al avión? era el último en subir en el avión era el último me esperé al último no llegaste a subir estaba poniendo el pie cuando me dicen ¿usted es Pedro Romero verdad? digo bueno ya está ya la lía y entonces fui a reconocer la maleta como habíamos hecho los pruebas de narcotés yo estaba bastante tranquilo porque bueno si es un español que va a subirse pues bueno es muy fácil que te paren y que te digan que está contaminado de cocaína o que te pongan cocaína para hacer otro positivo en el cual Estados Unidos sale beneficiado ¿vale? o sea ¿tú crees que hay gente que no tiene nada que ver con este mundo y que le acaban metiendo un kilo de coca y acaban en una cárcel de Colombia? sí yo he estado allí estuvo preso conmigo un profesor de universidad ¿y tú crees que ese tío era inocente? hombre por completo nada más que tenía que ver cómo se comportaba cómo pensaba una persona mayor había había un uno y eso es aleatorio o sea te identifican esos son los positivos que tienen que hacer porque están recibiendo un dinero de Estados Unidos entonces ¿qué? dicen que no han cogido a nadie pues si esa semana no ha caído a nadie tienen que tener un mínimo de gente que coge o sea aleatoriamente tú eres español pasas por Bogotá y de repente le puedes tocar a cualquiera a cualquiera cuando nosotros salimos y viajamos a a cualquier país que que sea exportador sobre todo exportador a países que hacen de de intermediarios con la cocaína en cualquiera te pueden cargar en cualquiera y le puede tocar al que sea o sea a todos los que que viajan mucho les aconsejo que vayan con las manitas en los bolsillos cuando están en esos países ¿por qué? porque no pasa nunca hasta que pasa ya pero las manitas en los bolsillos si te lo meten en la maleta pero si va sin maleta con la mano en los bolsillos que vaya con con los justitos con una bolsita de mano y esa bolsita que 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 lo separe de ti no no porque te la lían te la lían y bueno pues yo estaba más o menos estaba tranquilo puesto que se había hecho lo del narcotr pero tenía mi cosa porque cuando yo me sé cuando antes de entrar al aeropuerto a mí me viene a buscar un taxi y yo estoy con otra persona en un en un centro comercial pues haciendo comprando cosas para para camuflar la maleta que sería la que estaba de turismo y al darle la mano a ese señor le digo bueno en unos días nos vemos y hablamos y me dijo Pedro esto no siempre sale bien ten mucho cuidado en ese momento dije mierda me voy a caer preso pero ¿te hubo algo que ver ese señor? no no eso es se crea una empatía cuando tú estás con otra persona y él realmente vio que que yo no era de ese mundo que yo lo que estaba haciendo era buscándome la vida pues para para salir adelante no sabían los motivos pero estaba claro aparte ellos tratan con todos los días con una persona y entonces pues yo tenía opciones para no subirme al avión yo podía haberme ido a a los lavabos haber cogido y haberme camulfado ante la gente y haberme ido del aeropuerto lo podía haber hecho pero lo que estábamos hablando hace un momento ¿y la familia? ¿qué? ¿qué pasa con la familia? entonces pues bueno no me quedo otra que sí pero una vez hay gente que hace eso que se camufla y se va hay mucha gente que lo hace pero no porque porque es que te estás jugando unos años en una de las peores cárceles del mundo o sea no es tan fácil eso de asumir ¿no? pero una vez te incautas la coca tienes que seguir pagando al que te ha dejado el dinero ¿no? ¿o no? no bueno en tu caso no porque el dinero era tuyo no bueno pero yo tenía dos kilos que yo no lo he vuelto a ver más yo sé que ellos estaban en en Torrebaró y la verdad es que fui dos veces armado y dije ya no voy más ¿en Torrebaró? ¿qué es Torrebaró? es una ciudad de aquí de Barcelona y dije ya no voy más lo dejo ya así me olvido porque si no no voy a vivir no entiendo no entiendo o sea tú tenías que pagarle dos kilos a los que te financiaron el viaje no 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 yo fui a buscarlo a ellos no ellos a mí ¿pero por qué? pues porque me dieron la espalda me dieron la espalda ¿qué es dar la espalda? dar la espalda es no cumplir la palabra que estamos hablando yo le dije antes de irnos que todos que todos los que habíamos allí que éramos hombres para lo bueno y para lo malo pero que no se olvidaran que si yo caía preso que yo no quería que a mí me ayudaran para nada pero que yo tenía dos hijos que a mis hijos que no les faltará de nada aquí somos todos hombres suerte tuvieron que no los cogí suerte tuvieron que no los cogí porque en ese momento cuando yo venía de Colombia todavía no estaba como estoy ahora y ya tomé la acción mira esto lo dejo pasar ya una cosa de mi pasado y ya está esto ¿pero ellos te podían haber reclamado dinero? no porque cuando pierdes otra cosa es que yo caiga por algún error mío me explico pues porque yo haya dado el cante o porque yo no haya tenido una actitud buena o cuando yo no me haya comportado como se había dicho yo las cosas el máximo interesado era yo que llevaba 5 kilos para mí cuando tú entras en esas cárceles te presionan para que hables para que digas para que a nadie lo molestaron eso quiere decir que yo no lo leo ellos no tienen que que buscarme a mí para nada es que lo busqué yo a ellos porque yo no estaba de acuerdo con lo que hicieron de acuerdo con la actitud que ellos tuvieron conmigo me explico y bueno ya llega un momento en el que dice mira esto ya es pasado vamos a dejarlo vamos a tirar para adelante que lo que me preocupa es lo que tengo a mi lado y venga vamos a seguir luchando y bueno hasta desde que te cogen preso en el aeropuerto hasta que te juzgan ¿cuánto pasa? yo tuve suerte en eso porque si no me equivoco yo entré en agosto y me condenaron en octubre o noviembre pero teóricamente la modelo estoy hablando en los años que yo estuve ahora no sé si será de sindicado o de condenado pero antes era de sindicados sindicados quiere decir una persona que todavía no estaba condenada indiblemente pero el ser sindicado allí se podían pasar cuatro y cinco años y no salía al juicio todas esas cosas lo hacen con personas que son pudientes y que para que se le acelere el curso de ser juzgado pues tú pagas un dinero y entonces te lo agilizan si no pagas pues te lo retrasan y te lo retrasan y te lo retrasan todo lo que puede ni más cuando ya realmente ven que no te van a sacar un duro y que han pasado años pues entonces ya te meten eso todo se mueve con dinero en Colombia en la prisión todo todo ¿significa que con dinero pasas menos tiempo en la cárcel también? bueno ahí estuvo hay bueno roban un banco el banco Colombia con un montón de millones que lo hacen los propios trabajadores y uno de ellos estaba allí preso con nosotros se vivía como quería no le faltaba de nada o sea igual que en la calle mujeres mujeres droga alcohol comida ropa o sea todo como vivía en la calle vivía allí dentro ese señor en una ocasión según él yo no lo vi indudablemente según él y según la prensa de Colombia le había dejado dinero al presidente de de Colombia ¿al de ahora o no? no era Santos no Santos no Santos era el que estaba cuando yo Uribe que era un un presidente que era paramilitar que era paramilitar de él también hablo en el libro ¿y este venía de un mundo chungo? ¿este preso? no según él contó es que estaban hablando en el banco un día oye aquí con la de millones que hay no nos ha dado nunca por robarnos por robarlo ¿cómo? ¿queréis que lo robamos ahora mismo? y lo robaron y no apareció según lo ha contado él y no aparecieron esos millones no apareció ni un duro él está preso pero ahí no apareció nada según lo ha contado él yo no lo he visto tú tuviste tú tuviste suerte ¿no? porque te metieron y rápidamente te juzgaron tuve suerte porque eso te da una tranquilidad bastante grande ¿pero directamente fuiste a la cárcel? o sea desde no yo cuando cuando salgo de allí del aeropuerto del Dorado me llevan a un estilo granja un estilo granja es como el calabozo el calabozo de una comisaría pero que es un recinto como de unos 20 metros cuadrados o algo así allí veíamos como 100 personas ¿en un calabozo? sí bueno el calabozo pero pero no es un no se puede entender como un calabozo allí como que te metes en una celda y no no era una celda era pues como un comedor de 20 metros cuadrados y pero entiendo que hay rejas no 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 había una puerta y tú estaban cuatro paredes con una puerta para entrar sin ventana sin ventana y habíais 100 personas 100 personas aquella noche fue la primera noche que yo dormí de pie y tú dirás ¿cómo puedes dormir de pie? no es imposible o sea nos cogemos así los dos mientras tú duermes yo te dejo descansar en mí y cuando pasa la hora al revés yo duermo y descanso en ti así es como se llama dormir de pie ¿y por qué dormir de pie? pues que no había espacio para dormir acostado estábamos uno con otro o sea aunque te acurrucaras no había espacio no había espacio no había espacio estábamos completamente de pie apilados como si estuvieras en el metro o en el autobús como si estuviera en un campo de fútbol así uno pegado al lado de otro ¿y lo hacen a gaso hecho eso? no supongo que al otro día pues no habría 100 habría 40 o 150 no sé porque viniendo de allí igual que había 100 o podía ser 40 también podía ser 150 que tuvieran que estar uno encima de otro y allí no no existen derechos humanos las presiones después de ¿y conocías alguno con el que te apoyaste? hubo con uno que estuve hablando que que bueno ya eso te pasa porque eres novato no te pasa bueno me pasa a mí y a todos los extranjeros no es que yo sea especial y ahí había uno que empecemos a hablar tú porque está aquí me han pillado en el aeropuerto y tú igual me han cogido aquí que esto y que lo otro y estoy preocupado porque me hace falta un abogado y no sé cómo buscarlo yo conozco un abogado voy a hacer que te lo llame y bueno hostia se ha cruzado ¿era español ese tío? no no colombiano se ha cruzado mi vida para solucionarme el problema si viene el hombre empezamos a hablar pum pum eso dentro de la misma cárcel sí sí dentro de del habitáculo ese del habitáculo sí 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 y cuando ya pasa el tiempo pues me entero que el can está llamando a mi casa para extorsionar para sacar dinero en mi casa claro a mí no me lo contaban me lo contaron con el tiempo ¿cuánto tiempo estuviste en contacto con ese hombre? ¿un día solo? no 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 estuve como hasta que me condenaron hasta que me condenaron o sea dos o tres meses estuviste viviendo ahí en ese zulo no 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 estuve en contacto con el abogado estuve en contacto con el abogado con él en contacto estuve hasta que me metieron en en la modelo en la modelo y un par de veces que salí a porque él me solicitaba ellos va el abogado te solicita entonces te llama la guardia y tú sales a hablar con él a hablar con él y bueno cuando me quise dar cuenta pues lo veo por la televisión que era abogado del DAS el DAS que ya no existe antes era el Departamento Administrativo de Seguridad del Estado que eran de detectives los más corruptos del mundo o sea eran los que hacían limpieza social en Colombia para que todo el mundo pueda entenderlo con una limpieza social es que según ellos ven a cuatro muchachos en un parque fumando marihuana y lo ven dos veces seguidas los cogen los suben en un furgon en una furgoneta en un coche de paisano porque allí no tienen manías para eso se lo llevan al monte le ponen cuatro trajes de la guerrilla y le pegan cuatro tiros los matan y después dicen que lo que han hecho es que han matado a cuatro guerrilleros solo que se vivían en los años 2010 2014 y los años anteriores no solamente los que yo viví eso se llama limpieza social y así han matado a muchísima gente en Colombia ¿y solo mataban a los chavales que fumaban marihuana o también mataban a los narcotraficantes peligrosos? bueno allí matar a los narcotraficantes no es tan fácil no es tan fácil ten en cuenta que para matar a Pablo Escobar bueno estamos hablando del más importante se tuvo que juntar a todo el mundo para matarlos si no no lo hubiesen matado porque allí se organizan allí hay unas estructuras muy fuertes muy fuertes los narcotraficantes grandes hay unas estructuras que acaban muriendo hay ninguno viejo porque yo no conozco a ninguno que sea viejo y que haya sido narcotraficante y que esté forrado en dinero o sea no conozco a ninguno si tenemos que hablar de Pablo Escobar murió con 43 o 44 años que era el más poderoso y los que no se pudieron en la cárcel ya o sea es un mundo que no es recomendable para nadie ¿cuántos días estuviste durmiendo de pie? estuvimos dos o tres días allí después nos fuimos esa es la granja después nos llevaban a la URI ¿la URI? la URI es es otro otro tipo de calabozo le llamo calabozo porque es que no sé cómo llamarle era como un recinto que había unas literas sin puertas para cerrar ni nada todos los delitos juntos bueno yo me acuerdo que llevaba una chaqueta y hubo allí uno pues que se enamoró de la chaqueta y fue el primer día que me tuve que cuadrar allí a puñetazos con uno probablemente no se llevó la chaqueta te lo roban todo te roban la ropa te roban el dinero la propia guardia te lo roban todo y no puedes hacer o sea no puedes hacer nada porque lo que pasa allí no se entera nadie se queda allí o sea tú y en ese momento no estás ni juzgado no no estás ni juzgado ni puedes tener en cuenta que cada pelea que tengas cada cosa que hagas que no sea legal ¿vale? o que no hagas si te la quieran meter eso te abre en un expediente que ese expediente luego te dificulta o te prohíbe te prohíbe más que dificulta la libertad condicional entonces ellos lo que quieren es meterte un expediente para negociar contigo no cursarte el expediente y sacarte el dinero eso lo hacen con a diario a diario cuando no uno otro cuando no uno otro cuando no uno otro ¿y la comida allí? yo estuve tres meses que no comía yo no sé ahora puedo estar de nuevo 80 85 kilos la verdad es que no me he pesado entonces pesaba 95 kilos cuando llegué allí me quedé con 66 yo lo que hacía era beber agua la más que podía agua que venían de de unas caían de unas rejillas que había y en esas rejillas había gatos había se me llaman los gatos y todo después teníamos que tomarnos pastillas para desparasitarnos y bueno yo he estado mucho tiempo después de venir de Colombia con el estómago inflamado inflamado eso es de 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 todo lo que que comía allí indudablemente eh yo es que no podía comer es que me daba mucho asco yo había el arroz con con machas negras y es que me daba un asco que me moría había las patatas ¿arroz con machas negras? sí la macha negra las cuarachitas pequeñas ah sobre todo en la etapa que yo estoy hablando sobre todo en la etapa que yo estoy hablando después cambió un poco pero ¿en la cárcel se comía mejor que ahí? ¿en la? ¿en la cárcel se comía mejor que ahí? no, no te estoy hablando de la cárcel y de allí es lo mismo es la misma comida es la misma comida es la misma comida ¿está en el mismo sitio físicamente o no? el lugar ese del URI y tal eso eso vienen de de bueno que vamos a llamar obradores porque estamos aquí pero bueno son unas cocinas externas de unas empresas externas en las cuales llevan la comida a prisión ya ya pero yo te preguntaba si el URI ese y la cárcel y la cárcel de la modelo es la misma comida pero no está en el mismo lugar es la misma comida digo que el URI no está dentro de la cárcel no no, no está no está está en otro lugar está en otro lugar ah vale vale está en otro lugar entonces en el URI si podíais dormir más o menos tumbados o no sí, sí, sí allí si dormíais tumbados porque si había 50 o 60 personas pues al menos cuando yo estuve en el momento puntual que yo estuve yo dormí en un en una litera bueno sí eran como especie litera sí una especie litera ¿con colchón o no? no de colchón allí eso no existe o sea una litera con una madera otro en el suelo donde podía dormía no almohada no nada no eso no es un apartamento ya ya no es así eso pues bueno yo de hecho todavía cuando me levanto por la mañana me duele mucho la espalda porque en prisión las paredes goteaban y entonces los colchones estaban húmedos y claro esa humedad se mete en la espalda yo ya tengo 54 años y entonces yo creo que ese es uno de los efectos secundarios que estoy que estoy teniendo intento no darle mucha importancia porque pero bueno ese dolor está entonces de luri ya pasaste a la cárcel si una vez pasas a la cárcel ya estás juzgado o te juzgan no 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 te juzgan una vez que esa cárcel sindicados o sea tú entras cuando te detienen está unos días hasta que se aceptó el procedimiento legal dijéramos para entrar en prisión entonces tú entras en prisión y después tienes que esperar a que te llamen del juzgado para juzgarte sin más pero ten en cuenta que allí cada día entran un montón de presos o sea muchísimos presos yo aquella noche no sé cuánto entraríamos es que si te digo un número exacto me equivoco era 30 40 50 y delante de cada uno pues se ponía un un comandante de la guardia del INPEC y bueno pues de ahí nos registraban nos metían las manos en la boca con guantes por si llevábamos cuchilla pues que después no entiendo porque cuchilla había luego dentro te quitaban los cordones de los zapatos te quitaban todo lo que tenías de valor y luego te decían no esto cuando salgas te lo damos porque aquí es un peligro que lo tengas te lo damos corriendo te lo iban a dar nunca te lo daban no? no daban nada ni daban nada ni te dan el dinero que tú tienes en la tarjeta tuya de preso ni daban nada y lo pierdes todo y no puedes hacer nada ¿qué haces? te dicen no esto no lo he quedado aquí el primer día que tú entras ¿qué le vas a decir? no esto me lo llevo no puedes hacerlo es que te caen 7 o 8 y se leen a porrazo allí contigo y te dejan doblado a más de uno le daban fuerte pero no por eso sino por la conducta que ellos tenían a lo mejor de hablar con desprecio hablar con eso eso allí no allí funciona que como tú digas una palabra mal sonada como digas te caen y se leen a porrazos contigo pero no con porras que son redondas sino con no todos tienen porra porque supongo que las perderán y no se gastan dinero en una porra se cogen palos de de la mesa de la silla y se le hacen a su forma y eso te pegan que llevas a esquina a mí me cogieron me cogieron en dos ocasiones que me pilló en medio de un problema y no me pude escapar porque a ellos cuando van van al bulto a todo el que está allí le dan no preguntan y te aseguro que todavía me duele la espalda o sea eso es muy complicado y una vez que estás dentro allí tu vida no vale nada ¿y cómo es el primer día en la cárcel? bueno yo la verdad que que llegué a prisión y yo todavía estaba bajo los efectos de 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 todo ¿no? lo que había estado viviendo en esos días yo la noche anterior de de caer preso bueno pues estuve en un hotel con con dos chicas de allí y bueno consumiendo coca cristalizada la coca cristalizada para que nos hagamos una idea de lo que es que eso no se ve en España es como cuando tú te bebes un buen vino que que te deja un buquet que que dices ¡buah! que vino ¿no? ya notas que es diferente a todo ¿no? pues esas rayas cristalizadas te hacen ese efecto ¿vale? pero son o sea es tan puro tan puro tan puro tan puro que lo que te hace es que 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 estás como 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 pitoso o sea no no es que estés agresivo o sea te puedes poner muy agresivo o te puedes poner normal o sea pero pero te pone como muy pitoso ¿no? yo todavía estaba bajo esos efectos y me mandan a a una a una celda en el cual había dos dos planchas ¿no? dos planchas son dos camas para que lo entendamos ¿no? y y bueno y ahí hay dos hombres unos bajitos y otros más o menos de mi estatura entonces yo cogí el de mi estatura lo saqué para afuera y le y le pegué dos leñazos ¿vale? y porque yo no iba a dormir en el suelo o sea yo tenía muy claro que yo no iba allí a pasar ni una ¿y por qué no le pasaste salvajito? pues porque eso no no es eso es un abuso o sea los abusos en prisión no se llevan bien ¿cogiste al al que era de estatura para para porque eh ¿cómo explicártelo? o sea yo tenía bien claro que le iba a dar dos leñazos y se iba a acabar ahí la cosa ¿me entiendes? ya porque el primer día porque yo eso lo tenía clarísimo ¿vale? entonces quien manda en el patio viene y me dice Pedro se queda a dormir ahí siempre ahí en el patio en el pasillo siempre hay uno en cada pasillo que manda y entonces las normas dijéramos que la pone esa persona y bueno pues yo hace los primeros días allí estuve un tiempo en ese pasillo luego al cabo de los meses la guardia me cambió al pasillo 12 y ya faltando poco tiempo me pasaron al pasillo 15 que era donde estaban todos los narcotrificantes de mucho de que lo habían cogido con muchas toneladas pero por una sencilla razón por el perfil que yo tenía porque ellos lo que hacían dijéramos que que todo el que entraba que era del mismo perfil lo cogían y los metían ellos allí le pagaban a la guardia y entonces lo registraban en esa celda ¿para qué? pues para que no metan a ningún a ninguna persona camuflada que pueda ser de la policía o que pueda ser o que le metan allí uno que le esté robando cosas o que esté chivatando de las cosas que escuche entonces por el perfil me me metieron en el pasillo en ese pasillo que fue la última etapa en la que estuve allí y estuve mejor porque cuando me subieron pues había problemas porque estaba saliendo mucha información de todo lo que pasaba en la modelo en los medios de comunicación y creían que eran los españoles los que estaban sacando toda esa información porque había más mucha y entonces por orden del que mandaba en el patio del Pluma dijeron que a partir de mañana vas a ser tú el presidente vamos a hacer una reunión con todos los españoles y vamos a mandar yo no quiero rollos ni quiero tonterías dice Pedro el Pluma es quien manda en el patio o sea el preso que manda en el patio o sea hay algunos que mandan en los pasillos y otros que mandan en el patio todos esos juntos son el comité de convivencia que le llaman que de comité de convivencia no tienen nada son los que dominan todos los los negocios ilícitos que hay dentro de la cárcel los teléfonos la droga los negocios los negocios de las comidas que si el gimnasio que si la tienda de ropa que si el tabaco o sea todo lo que se hace allí que vale dinero los controlan ellos y lo cobran ellos y lo cobran ellos que eso luego lo comparten con la guardia ¿a cambio de qué? pues que ellos tienen un beneficio pero lo que no pueden permitir es que el patio se 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 levante hacia hacia la guardia hacia la guardia ¿no? entonces ellos se encargan de controlar eso son pues si había 15 15 o 16 pasillos había uno por pasillo son 16 más el pluma y más el segundo pluma pues son 18 los que mandan en el en la cárcel en el patio en cada patio la misma historia en el patio donde yo estaba oye el tema sexo en las cárceles de latinoamérica que dicen que entran mujeres y que si bueno tú ten en cuenta que el fin de semana es una ciudad no es como como aquí en 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 España que tienes tu vis a vis que allí también existen los vis a vis tú lo solicitas y te lo dan pero hay muy poco muy poco vis a vis porque el fin de semana entran los sábados la visita de hombres los domingos la visita de mujeres y el primer domingo de cada mes me parece que era visita de niños o sea el sábado y el domingo o sea puede venir un amigo tuyo un sábado tú tienes un visito que tú puedes puedes escribir 10 personas teóricamente es por mes pero bueno ahí se hacía cada vez que se acordaban porque claro eso es un follón cada preso poniendo allí se dedican un día nada más que a cambiar el visito y entonces tú ponías 10 personas y esas 10 personas son las que te pueden venir a visitar entonces a los extranjeros lo que hacían es que nos daban un dinero nos daban comida a cambio de que pusiéramos 10 personas pero claro eso tenía un riesgo porque si esas 10 personas alguna de ellas fuera de mula a prisión pues claro el marrón te lo comías tú no se lo comía la otra persona entonces pues bueno yo siempre lo hice con la misma persona la verdad que eran unas personas excelentes eran excelentes la verdad que se portaron conmigo muy bien muy bien no es que tengo palabras de agradecimiento hacia esa familia y siempre se lo hice y bueno cuando venían el fin de semana te daban un plato de comida que eso allí es como como oro como oro porque allí se pasa muchísima hambre 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 en esa prisión madre mía mucha mucha hambre mucha mucha yo no he pasado allí un día sin hambre hasta que yo pude empezar a comer es que es que es que eso es asqueroso es que ni los perros se comen esa comida yo no podía yo llegó un momento que me caía desplomado al suelo desplomado y entonces cuando eso sucede yo y muchos otros no era yo el único te cogen los mismos presos y entonces dices puerta 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 y entonces la guardia te tiene que abrir la puerta porque algo eso es como como sagrado tú no puedes coger a uno que no esté mal y decir puerta puerta porque si no cuando esté no te la van a abrir entonces cuando ya dices puerta puerta ya te la abren automáticamente ya sales del patio luego pasas por la brindada que es donde está el corredor de la muerte y ahí siempre hay guardias también y ya conforme sale de puerta a puerta y te van abriendo las puertas hasta que llegas a enfermería ¿el corredor de la muerte porque hay pena de muerte en Colombia? no, no, no el corredor de la muerte se le llama al pasillo central que cruza toda la prisión se llama el corredor de la muerte porque la mayoría de justes de cuentas no se hacen en el patio se hacen ahí ¿por qué? porque si se hacen ahí pues la gente no es lo mismo porque estás matando a uno que tú yo no he visto nada yo no he visto nada y no has visto nada pero tú en tu patio no puedes decir que has matado a uno a tu celda y estás al lado y no has visto nada eso no puede ser eso no entra en el cajón de nadie entonces como allí se cometían casi todos los asesinatos pues se le llamaba el corredor de la muerte ¿y en qué momento estáis todos en el corredor de la muerte? bueno en el corredor de la muerte nunca estás todos todas las mañanas salen a los descuentos los descuentos son limpieza estudios trabajo todos todos los patios salen a la misma hora entonces te sales y te hacen ir pegado a conforme sales a la derecha pegado a la pared y conforme entran a la izquierda entonces en el momento que hay un problema claro tú te desplazas al centro eso lo ves las cámaras y hasta enseguida te cae la guardia entonces cuando hay algún muerto lo que hacen es cogerlo y apoyarlo contra la pared para que tú tengas que saltar al muerto y ahí es donde tú antes nos has comentado que habías saltado muertos en muchas ocasiones párate cómo apoyan un muerto contra la pared si lo apoyan hasta que no se levanta el cadáver cogen el muerto y lo apoyan contra la pared en el centro no quieren nada bueno me entiendo que como así tirado pero lo apoyan tumbado o lo apoyan de pie no como lo van a apoyar de pie como lo van a apoyar de pie ahora por ejemplo hay aquí un altercado y mata a una persona cuando viene la guardia todos salen corriendo y la guardia se lía a palos con unos con otros pero el que está muerto no puede correr entonces lo cogen y lo apoyan contra la pared para que la guardia tarde más en verlo no no la propia guardia la propia guardia lo coge ya ten en cuenta que a la que hay un problema te cae la guardia y cuando entra la guardia no preguntan entran que hacen lacrimógenos o sea van a saco entonces cogen el muerto y lo apoyan contra la pared pero tú no puedes pasar por el centro tú tienes que saltar a esa persona ¿en esos momentos son los que tú has pillado golpes y todo eso que no has dicho de problemas y tal? bueno a mí es que cuando hay un problema de eso y te pilla a ti y entran es que no preguntan o sea en un par de ocasiones me cogieron porque bueno porque te cogen no porque yo tuviera ningún tipo de problema para que se le haran a porrazos conmigo pero cuando está está y lo de los gases lacrimógenos eso es jodido eso te se mete en el esófago y no puedes respirar o sea te pega dos o tres días que no puedes respirar y como se te meta mucho te tienen que llevar para el hospital porque te mueres no respiras eso normalmente lo hacían cuando estaba el patio movido y veían que se juntaba mucha gente entonces soltaban gas fue una etapa una etapa de que estaba que estaba un comandante del ejército que utilizaba esos métodos dependiendo del director que hay en prisión pues tiene una forma u otra pero realmente hubo un tiempo que los gases lacrimógenos que iban y venían que daba gusto oye yo he escuchado en el podcast que hiciste Skunuri la historia de una persona que era transexual en la cárcel cuéntanos un poco esa es Jessica que le llamábamos bueno pues esa persona estuvo allí por homicidio que fue la persona que bueno para la típica broma que hacía nada más que entraba en prisión pues bueno la típica broma que hay allí y bueno era una persona pues que realmente se portaba bien con la gente tenía mucho mando en prisión porque ella estaba presa desde el año 2000 o 1900 cerca del 2000 no sé exactamente pero ella vivió cuando hubo una guerra interna dentro de prisión estoy hablando que había M60 AK-47 AK-47 bazocas granadas y todo eso lo metía la policía porque entonces no había guardia estaba la policía nacional brindando todos los alrededores de la prisión porque no estaban dentro pero todo eso llegaba dentro o sea lo metía la guardia a la prisión llegaban bazocas bazocas M60 AK-47 eso ocurrió antes de que yo estuviera preso eso fue en el año 2000 2001 1999 199 ¿para que los presos se pegas en tiros? eso estaba en un bando la guerrilla de la FARC y en otra parte los paramilitares o sea había era cuando estaba en pleno auge el conflicto armado colombiano y bueno cuando se metían en prisión pues seguían igual en prisión eso hay hay vídeos en youtube que se ven o sea desfilando haciendo la instrucción en el patio o sea una pasada una pasada hay un libro que escribe un francés se llama Jean Pierre que bueno como hemos parecido al catalán pues se entiende bastante bien yo lo he leído pero bueno tampoco es que se moje mucho en contar las cosas que pasaban allí ¿no? habla de su de su experiencia en la modelo en esos tiempos pero no cuenta realmente lo que pasaba allí y esta chica o este chico Jessica estuvo durante esa época y eso lo hizo ganar galones en la prisión entonces era muy respetada allí porque bueno sabía todos los términos como funcionaba la cárcel conocía a todos los comandantes más antiguos o sea los comandantes ¿y qué fue la broma que te hizo? pues bueno la verdad es que bueno eran bromas que ella hacía allí ¿no? como tú vas a dormir aquí bueno me metió en una celda que aquello olía bueno lo tengo aquí el olor ese ahora es que olía todo pintado de rosa con con flores que ponía ella que sé lo que hacía allí dijo tú vas a dormir aquí bueno pues voy a dormir aquí y tanto que voy a dormir y se quería como pero bueno que era como insinuar pero en tipo era broma era como para reírse era como para hacer gracia la gracia que ella solía hacer a todo el que entraba y entonces ella fue digo ella porque la llamábamos Jessica bueno ella se sentía mujer pues y ella fue quien me mandó a dormir a la celda por nosotros dos y ella fue quien dijo Pedro se queda en esa plancha pues te había echado el ojo a Jessica no le gustaste y dijo que duerma bien Pedro que no pasa nada que me lo cuide y mira el Pedro ella ya tenía su rollo y su historia tenía rollo entonces allí en la cárcel eso es todo había había tres transsexuales allí en el patio aquel porque allí todos los delitos estaban mezclados si es que es verdad que en el otro ala de la cárcel había un un patio que que estaban los violadores y los transsexuales y gente así con mucho ahora te quiero hacer una pregunta porque mi novia justamente es venezolana y su padre era militar y vigilaba bueno él es mi cuñado y entonces él vigilaba en las cárceles y tal y según su padre los que habían violado a niñas y tal o a los violadores los hacían cachitos bueno eso venezuela te estoy hablando no te estoy hablando yo te estoy hablando de lo que yo he vivido yo viví un un episodio bastante jodido porque yo ya llevaba mucho tiempo en prisión y realmente me cayó como como un jarro de agua fría porque tú cuando estás allí estás intentando tener tu mantener tu integridad física no estás pensando ni que este ni que el otro porque es que en cualquier momento puedes perder la vida en cualquier momento se puede liar allí una y te cae una puñalada y te matan o en cualquier lado uno por lo que sea has cruzado una mirada has tropezado y por 20.000 pesos te matan o sea los mandan a matar y los matan la propia guardia como no le des muchos problemas o no les caigas bien o les diga una palabra que te mandan matar o sea eso es una pasada es una pasada me acuerdo que era era ya un día que íbamos al cierre antes de cerrarnos nos mantenían el patio un buen rato y había un televisor muy chiquitito y entonces nosotros pues mirábamos la tele de lo que salía el fútbol lo veíamos allí cuando era la Copa cuando era el Mundial pues lo veíamos en ese pequeño televisor ¿no? y bueno sale un un violador que ha violado a un niño pequeño y que lo ha matado y y nosotros diciendo hijo de puta no entrará aquí ese tío al día siguiente lo meten en el patio por aquel entonces habíamos 500 en el patio creo que todos nos levantamos a golpearlo todos o sea ya la guardia cuando ella vino ya se había llevado la del pulpo esa persona no la vimos más en el patio yo no sé si de los golpes que se llevó murió o o cuando se lo mandaron a otro patio y yo al menos no me lo crucé en toda la estancia son delitos poco tolerados por los otros presos son delitos pocos tolerados por los otros presos pero no las violaciones a mujeres mayores sino a niñas entiendo ¿no? sobre todo a niños sobre todo a niños pero allí hay violadores pero ¿qué pasa? que esos violadores están vinculados por ejemplo a los paramilitares o están vinculados a una banda narcocriminal o sea ya no lo miran como que es un violador o sea lo están mirando conforme que es de tal banda o de tal sitio y entonces pues ya ahí se frena la cosa un poco ¿no? y bueno referente a la sexualidad que estabas hablando pues bueno esto estos días atrás lo estaba comentando con mi chica que me hizo esa pregunta y bueno actualmente no es como como pasaba en la época de Franco que todo el mundo estaba en el armario y entonces las cárceles pues sí que violaban a las personas y demás yo no he visto ninguna violación en la modelo Bogotá-Colombia ten en cuenta que allí los los homosexuales iban cogiendo de la mano en el patio y paseando y nadie decía nada nadie decía nada o sea todo eso ha evolucionado mucho si dos se quieren tener algo se meten en la misma celda y punto nadie sabe nada ¿me explico? ya no es como la sexualidad no es un problema para los presos no es para los presos y después los que no son homosexuales pues los fines de semana tienen sus visitas o sea que no es si a lo mejor no entraban sus visitas yo que sé se podría mirar de otra forma pero es que eso el fin de semana es una ciudad la cárcel entran mujeres entran claro cada semana nos tocaba si por ejemplo habíamos seis en la celda cada semana nos tocaba uno entonces cuando me tocaba a mí yo alquilaba la celda y entonces a mí me pagaban y bueno pues se quedaban con la familia o sea tú alquilabas la celda porque no tenías novia allí bueno yo nunca estuve con una mujer allí eso siempre lo vi como un peligro ¿por qué? porque tú imagínate que ahora empiezas con una chica de allí y esa chica pues en el momento que se acabe dice que tú la has pegado que la has amenazado o cualquier historia es que tú no sabes los primos que llegan a tener los hermanos los tíos o sea te pueden pegar una puñalada y no sabes ni de dónde viene ni de dónde viene y si eso pasa en la calle pues imagínate dentro o sea que la gente que va a hacer turismo sexual a esos países tú crees que es un es es un arma de doble filo claro es un arma de doble filo después sí que es verdad que entran prostitutas pero indudablemente yo si mi familia me mandaba 100 euros que era para que no me muriera de hambre no te lo podía gastar ese dinero en en las chicas que entraban allí prefería gastármelo en una tarjeta para hablar con mi hijo indudablemente o sea era era barato tener sexo en la cárcel con prostitutas como unos 50.000 pesos eso cuánto es más o menos esos 20 euros y y las chicas eran bueno las chicas lo primero que no eran nada del otro mundo y bueno pues tú imagínate salen de una celda se meten en otra a otra a otra como te tocas las 7 de la tarde vas listo ya un mundo complicado complicado un mundo bastante bastante complicado entonces Pedro eh cuánto tiempo tardaste en aclimatarte a la cárcel y y cómo fue ese proceso bueno la verdad es que al principio estás como como en estado de shock porque estás viendo cosas que son completamente ajenas a tu vida y a tu y a tu persona y realmente cuesta mucho adaptarse pero yo tenía una cosa muy clara desde el principio nada más que se abrieron esas puertas yo sabía que que tenía muchas posibilidades de no salir vivo de allí o no saber ni cuándo iba a salir porque siempre si si hay cualquier altercado dentro la condena se alarga o sea tenía muy claro que ni sabía cuándo iba a salir ni ¿cuánto te cayó? en un principio me echaban de 17 a 23 años porque me querían meter banda organizada eh tráfico fabricación porte o sea me metían todos los delitos que le pueden meter a un narcotraficante pude demostrar pues que que no tenía entrada en el país porque había entrado por otros países las veces que había estado en Colombia y y bueno al final solo me quedó la condena de 100 meses había dos leyes cuatro años que estaban antiguas estaban la antigua y la y la que acababa de salir entonces yo me allané a la antigua que quería decir que si te allanabas a lo que tú llevabas te descontaban un 50% me conteneron a 100 meses me quedaron 50 meses y por estudio y trabajo desconté 9 meses entonces con 41 meses justo salí en libertad o sea 3 años y no llegaste a 4 años no llego a 4 años no llego a 4 años y ¿podrías haberte descontado más si hubieras hecho más cosas? no 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 y si hubieras tenido dinero ¿hubieras descontado más? si hubieras descontado 15 días desde el principio primero empiezas por 8 días luego por 10 y luego por 15 ¿cómo hubieras descontado? pues solo 15 días más te hubieras descontado cada cada actividad tiene un descuento por estudio me parece que eran 8 días no recuerdo bien 8 días o 7 días por limpieza eran los que más descontaba que eran 15 días y bueno había otras cosas que hacía allí que eran para los enchufados y eran 10 días yo tuve que pagar en cada descuento si quería descontar entonces eso sí era verdad que una vez que pagaba te lo respetaba ¿y cuánto se pagaba? pues yo no sé si pagué 400.000 euros por el de 15 400.000 euros 400.000 pesos ¿que esos son? esos son como 150 euros ah teniendo en cuenta que esos 150 euros los saqué de 100 euros mensuales que era para mi comida que no me llegaba claro por eso te digo que hambre pasé y mucho por eso ahora me compro un plato de patata frita y huevo y disfruto como como un condenado sí bueno como un condenado no es la palabra ¿no? o sea o si ¿no? disfrutar de la comida como un condenado es lo que solemos decir ¿no? disfrutamos como un condenado esto es la miniatura Pedro disfruta de la comida como un condenado ¿sabes? y la verdad que que bueno he aprendido a cualquier mínimo detalle apreciarlo ¿no? desde cualquier cosa de la vida la verdad es que queda un cambio bastante drástico ¿llegaste a ser amigo de Vanessa o de Jessica? ah de Jessica no ¿no llegaste a ser amigo? Jessica era una persona que era muy respetuosa y que su fin era ayudar a las personas a cambio de dinero indudablemente yo había ocasiones que no he tenido para comer varios días y me ha brindado un plato de comida a cambio de nada pero bueno siempre ¿me entiendes? una atención comercial siempre no no si la atención es delicioso no 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 tú te estás pillando por el mal camino yo no te estoy diciendo digo una atención comercial porque al final ella quería transaccionar cosas comercialmente ese día te faltaba pero seguramente tú luego te acordabas de ella ella recibía los dineros de los extranjeros y entonces de cada dinero te cobraba 20.000 o 30.000 pesos no me acuerdo pues de cada de cada giro que te iba a buscar a Western Union pues ya se quedaba 30.000 pesos después ya te movía el dinero por fuera porque el dinero tú dentro no lo puedes tener en prisión o sea yo si compraba cualquier cosa o lo compraba con las tarjetas o tenía que decir bueno pues Jessica te lo paga afuera o sea era un exchange sí era como como el Binance de la prisión había varios que se dedicaban a hacer eso pero la verdad que la más fiable era ella era ella sí o sea y crees que era buena persona sí estuvo estaba por asesinato fue su pareja se ve que se peló a la pareja sí le pegó cuatro viajes que la dejó lista pero un maldiado tiene cualquiera ¿eh? un maldiado tiene cualquiera pero dentro de dentro de eso dentro de eso a mí me demostró por las cosas que yo veía que hacía por las personas que era buena persona y ¿quién crees que era la peor persona que conociste en la cárcel? bueno había había uno que era un fenómeno había uno allí que era un fenómeno le había pegado a su mujer no sé cuántas puñalas no sé cuántas puñalas y y decía que que se había quedado corto pero te estoy hablando ochenta cien puñalas o sea algo exagerado en medio delante de su hijo eso la verdad que le llamábamos Chucky 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 y bueno llegaste a ser amigo de Chucky o no no nos saludábamos como todos como todos los que si estábamos en una mesa y estábamos tomando café pues hablábamos pues hablábamos pero no no tenía una vista claro a Chucky le dejabais el el cuchillo redondito ese no ese no le podía dejar el de la maldilla cualquiera le dejaba el cuchillo el cuchillo afilado a Chucky eso no le podía dejar nada después había hubo hubo varios casos había como los niños en el cole que le dan las tijeras redondas de las puntas tú Chucky la verdad la verdad que había muchos que no eran pero tú crees que Chucky estaba fino o crees que era olla o crees que no estaba mal eso fue un ataque de cuernos no 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 es que estuviera mal de la cabeza es que lo que te digo es que gente con carácter que están acostumbrados a otra cosa si yo te pillo pues yo le he dado 60 tú le has dado 60 yo le he dado 70 y es lo que hay o sea es como piensa no todo el mundo pero sí como en el ciclo que yo me moví ¿y qué más personajes habían dentro de la cárcel? ¿qué más perfil de bueno allí había uno entiendo que habría el típico inocente que tú crees que era inocente y que lo habían metido por allí había el profe aquel ¿no? el profe que nos había dicho antes allí había un colombiano un chaval que que bueno a mí me ha contado la historia y yo le he mirado y he visto su actitud su comportamiento durante toda mi estancia allí en la prisión ¿no? resulta que era un chaval que trabajaba en una empresa muy grande y era universitario o sea trabajaba y estudiaba y entonces era la fiesta un cumpleaños de su hermana o no sé qué me dijo de su hermana o su primo o su padre de un familiar y lo estaban celebrando un domingo y entonces era del del Santa Fe en el barrio de Santa Fe que es un barrio bastante peligroso de Bogotá pero bueno ellos tenían ahí su vida su casa y entonces acabó el fútbol y bajaban lo de la barra brava del Santa Fe una parte de la barra brava de Santa Fe y nada querían meterse allí con la celebración y entonces dijo que no que eso era una fiesta privada que no se iba a meter nadie y el chaval era corpulento entonces uno que quiso entrar para adentro pues le soltó un puñetazo y estaba un primo o sea el marido de una prima suya que iban vestidos con la misma camisa los dos y ese era carnicero y siempre llevaba un cuchillo de la cultura de ahí y entonces se ve que empezaron a rodear la casa y uno que se quiso meter por detrás pues lo cogió el carnicero y le pegó dos viajes que lo dejó allí entonces pues denunciaron ese se fue se dio la fuga y el marrón se lo comió él porque le dijeron que iba con una camisa negra cerrada y bueno la empresa se volcó con él en los medios de comunicación en televisión exagerado exagerado y en el instituto igual todo el mundo todo el mundo y es tal cual como me lo explicó él ¿y cuánto le había caído? no estaba condenado yo me vine y todavía no estaba condenado madre mía o sea llevaba varios años ya llevaba varios años lo mismo llevaba dos o tres años y todavía no estaba condenado no creo que esa persona fuese yo creo me creo lo que me dijo porque uno cuando hablas tú mira el ojo y se intuye y más cuando estás allí dentro que ves unas personas y ves otras y que no tenía por qué mentirte no tenía por qué mentirme es que nadie decía que no lo ha matado todos lo mataban y me quedé corto y él decía no, yo no yo no lo he matado ese fue el primo con el que estaba con mi prima y ese ha desaparecido no sabemos ni dónde está porque ha desaparecido y el embajador de España y tal cuando te pasó a ti eso es un desastre o sea es un desastre yo creo que en este tipo de prisiones lo que uno lo que primero necesita es el asesoramiento jurídico eso es lo primero después lo segundo las cosas más necesarias como es jabón papel de lavabo una manta para taparte un pequeño colchón que son unas colchonetas eso es lo básico para vivir con dignidad ya no te estoy diciendo un colchón picolín no te estoy hablando de lo más básico o sea para vivir con una cierta dignidad dentro de donde estás en la imprisión ahí se lo pasan tú por el forro hay gente enferma había una persona de Madrid que le tuvieron que amputar la pierna y le daba absolutamente igual había un vasco que que entró preso que le habían operado y se tenía que quitar un hierro que le metieron el hierro le salía por un dedo por encima del dedo y ahí nadie iba ni le atendían ni lo sacaban a los médicos ni presionaban gente que hacía falta medicina porque cuando yo estaba de presidente yo todo eso se lo escribía para que me lo trajeran me acuerdo en una ocasión que cuando llegan entonces me llaman a mí yo primero lo recibía a la embajada y bueno pues hablaban un poco que como ves a los chavales para aquí y para allá se hacían un poco de intermediario y y aquel día le dije que lo sacaran fuera que no iba a salir ningún español la embajada se tuvo que ir porque dijéramos que yo estaba de presidente porque todos los españoles querían que yo fuese el presidente entonces lo que yo decía iba a misa y en aquella ocasión se tuvieron que ir sin visitar porque lo único que venían era firmar para después yo cobrar demostrar que estaban haciendo su trabajo cuando realmente estábamos tirados allí como como una colilla ¿cuál fue el el momento más peligroso o más jodido que viviste en la cárcel? el momento más peligroso de la cárcel o donde se te fueron los nervios y dijiste a tomar por culo ahora mismo que me alarguen la condena bueno eso fue faltando poco para para ya salir en libertad yo tenía el problema un problema con una persona de Menorca ¿de Menorca? de Menorca que fue una falta de respeto que tuvo conmigo y le dije que en su momento lo iba a respetar porque estaba con otra persona que que era fina a mí pero que antes de irme se iba a llevar la suya entonces tú allí puedes pedir pista pista es una pelea de muerte y entonces si ellos consideran que que esa pelea se tiene que echar para adelante los que mandan en el patio te la conceden entonces cuando yo hablé con el pluma le digo mira quiero pista esta noche no quiero pista con con esta persona le dije me dice ¿con ese hijo de puta? dice lo tienes todo cubierto ¿cuándo quieres la pista? digo ahora mismo y bueno pues esa noche nos sacaron a los dos es cuando todos están cerrados te sacan y te dejan en un en la superficie que hay entre los pasillos y ahí pues te lía a palo a que más pueda era un cabrón ese tío un cabrón pero bueno si tú pides pista a él lo sacan sin saber si a él lo sacan sin saber y yo sabiendo claro porque yo soy el que la pide ¿me entiendes? o sea a ti te podían sacar a la pista si alguien había pedido la pista por ti claro si tú por ejemplo quieres tener pista conmigo tú la solicitas si te la conceden entonces nos sacan a los dos ¿vale? entonces tienes que saber cómo funcionan los términos de la cárcel cuando pide una pista te tienen que cubrir con los guardias que hay en en el pabellón y con la PJ que es la policía judicial que es quien quien interfiere si hay algún problema dentro de la cárcel o sea como si fuera la comisaría de la calle por decirlo de alguna manera ¿no? bueno es eso la comisaría de la calle entonces ellos pagaron una cantidad de 50.000 pesos tanto a unos como a otros entonces los otros ya se callan no no han visto nada 50.000 pesos deben ser 50 euros no 50.000 pesos son el euro era 2.500 por aquello entonces 25 euros si más o menos y entonces pues él se lo huele que lo han sacado porque yo he pedido pista y se baja a la carita donde está la guardia entonces cuando yo bajo la guardia se sale entonces pues yo me lio a puñetazos con él y ya bueno ya me estaba pasando más de la cuenta entonces me cogieron los gorilas de allí porque entre ellos estaba el pluma que estaba en mi patio Pedro que te saca vaya al rollo que tires para arriba y bueno has dicho que era muerte sí sí pero no dejaron que eso fuese a más ¿por? la guardia porque entre otras cosas yo tenía muy buena relación con ellos y aparte me quedaba un mes y medio para irme en libertad o sea si tú te cargas a alguien entiendo que te alargan la condena 20 años asesinato bueno 20 o 10 o 5 no me acuerdo cuánto era el asesinato allí o sea y entre comillas te ayudaron me ayudaron me echaron una mano sí entonces ya realmente cuando me cogen entre 2 o 3 gorilas de aquello ya me doy cuenta que me tengo que salir para arriba y que se acabó o sea no porque me fueran a hacer nada simplemente me estaban cogiendo como diciendo ya está bien deja la historia y tira para arriba y bueno y así ese momento fue no me gustó ni me siento orgulloso de haberlo hecho ¿sigue allí el hombre ese? está muerto ¿se murió? está muerto ¿lo mataron? lo mataron ¿otro pidió pista? no lo mataron fuera fuera de de la cárcel o sea el tío salió de la cárcel y lo pelaron sí o sea que no me siento orgulloso ni mucho menos de o sea realmente cuento estas cosas no para que se me valore a mí de ninguna forma ¿no? lo estoy contando y estoy siendo completamente sincero en mis cosas pero es para que realmente la gente se dé cuenta a dónde puede llegar una persona y todos los errores que puede llegar a cometer ¿no? indudablemente ese es mi pasado no es mi presente ni volverá ese pasado a mi presente estoy completamente seguro pero si yo no hubiese hecho eso yo creo que no estaría bien en este momento es como algo que yo no hubiese terminado en mi vida ¿no? realmente cuando entra allí dentro solo tiene una cosa que es la palabra y si dices algo lo tienes que cumplir sea bueno o sea malo de hecho el último día cuando yo abandono prisión yo voy saludando a todos a todos mis compañeros hasta que llego a la última celda había como 15 o 20 celdas no me acuerdo lo que había por pasillo y entonces allí estoy hablando con Camilo que era un narcotraficante fuerte pero yo nunca había tenido una conversación extensa con él así que nos saludábamos a lo mejor desayunando hablábamos pero tonterías ¿no? y bueno y aquel en aquel momento veo que me está dando como mucha conversación a mí me extrañó pero no analizaba el qué ¿no? y cuando salgo estaban todos mis compañeros aplaudiéndome como como me iba ¿no? me hacen un pasillo todo aplaudiéndome me acuerdo que me abrí en la reja y me saludo marica nos vemos todos fuera o así y a todos nos echamos a reír y me fui esas fueron las últimas palabras que yo tuve con todos mis compañeros de pasillo yo pienso que que bueno que las cosas han podido ir peor de lo que me fueron pero que realmente lo que importa al final y al final está siendo bueno oye explícanos un poco estos dos libros que nos has traído de dónde parte la idea y bueno estos libros empieza y parte la idea de bueno en un principio de todas las violaciones que lo hacían de derecho humano dentro de prisión que que yo no me sentía bien no nos podíamos revelar contra la guardia y indudablemente sentía una impotencia muy grande entonces decidí escribir un libro empecé a estudiar algo de literatura estudié un poco de política nacional y de internacional para poder entender todos los conflictos armados y demás y bueno empecé a coger información de todos los presos que tenía y comparándolo con los que daban en los medios de comunicación entonces realmente me di cuenta que los medios de comunicación nacionales mienten nacionales colombianos colombianos pero es que cuando salen las noticias colombianas internacionalmente o sea no es que mienten es que son completamente diferentes a lo que han contado en a lo que ha pasado a lo que ha pasado y entonces a raíz de ahí pues empiezo a construir libros con narcotraficantes con sicarios con guerrilleros con paramilitares con mercenarios con gente comunes con gente de presos por armas con soldados del ejército con soldados del ejército especial de Colombia con detectives del DAT del Departamento Administrativo de Seguridad del Estado y bueno entre todos pues construyo este libro ¿cuál de los dos? es el mismo este es el que lleva mi rostro es de la primera edición y esta es la segunda edición es el mismo ¿por qué has cambiado la portada? porque este este primer este primer libro lo hice con una editorial con un contrato de cinco años y al acabarlo hice el segundo que es de una autoedición que he hecho con Amazon y bueno el primero ya no se no se vende o sea no está agotado por los ejemplares que se iban a hacer y por el tiempo de duración del contrato y el segundo pues es autoedición y bueno la verdad es que estoy en el en el segundo libro que es mi vivencia pura y dura ¿estás escribiéndolo? lo estoy escribiendo y bueno pues creo que que va a ser un libro bastante interesante para sobre todo eso ¿no? pues aportar a las personas que puedan leerlo que yo he sido una persona muy normal y en una época de mi vida pues se me se me torció todo ¿no? por una mala decisión y que si me ha pasado a mí le puede pasar a cualquiera entonces quiero concienciar a la gente a que se mantenga en una buena línea ¿no? y después pues creo que si si mi vivencia se puede hacer en una película creo que llegará a más gente ¿no? y aparte pues aseguraré parte de de la vida a mis hijos ¿no? y la verdad pues que que tanto una cosa como otra la primera creo que que ya la he cubierto en bastante parte pues puesto que me llegan muchos mensajes de muchas personas que que le ha ayudado con mis entrevistas con mi forma de ver la vida con mi forma de superarme y bueno y ahora queda la segunda que estoy pues a manos de de que algún productor de cine pues se interese en en mi historia de hecho hay una plataforma muy grande que ya se ha puesto en contacto conmigo para hacer de asesor en una película en un principio se iba a hacer el año pasado pero por circunstancias de cómo estaba el país no no se ha hecho y tienes un documental ¿no? me comentabas antes de media hora o así tengo un documental de media hora que es eh dijéramos que empiezo el último día antes de irme a Colombia lo que sucede ¿pero lo publicaste o es público? no si lo hice público porque lo presenté en el cine Cataluña de 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 la verdad que fue fue un éxito y y al nos llamó TV3 para para dar la la exclusividad en el material si al día siguiente y bueno al día siguiente estaba pero pero no lo has no lo quieres compartir eh pues de momento no lo quiero compartir quiero utilizarlo para para dar conferencias y para que realmente pues vean el cambio de lo que pasa es que te podría dar viralidad o sea si tú llegas a difundir ese si ese documental seguramente alguien que lo vea a lo mejor puede o sea tener un documental y y no hacerlo más o menos público no creo que te ayude mucho a a tu cometido ¿no? o sea al final si tu cometido es intentar llevar tu historia que puede ser una historia interesante a a la a la gran pantalla pues cuantas más inputs tenga el posible si contra más visualizaciones tenga de varios puntos diferentes yo creo que también puede beneficiar pero yo creo que también es importante poder ayudar a la gente ¿no? con conferencias y sí sí yo creo que es complementario o sea yo creo que yo creo que si lo haces público te y y eso redirige hacia hacia tu web para poder hacer conferencias y para poder difundir pues el mensaje que tú en definitiva estás difundiendo de hostia tío mira yo era un tío más o menos normal con mis complicaciones con mis pero vamos que eras un tío de barrio pues como conozco yo miles y pues mira cómo fue mi vida que mira dónde acabé macho y y ahora estoy tranquilo porque eres de los pocos que conozco que ha pasado por la cárcel que que la cárcel le ha le ha ayudado a serenarse ¿sabes? porque hay gente que al final la cárcel le amplifica yo creo que que lo que hablan de la reinserción eso va con la persona efectivamente la persona que quiere cambiar cambia no le hace falta a nadie o sea le hace falta él levantarse por la mañana y decir tiro por este camino sí sí yo bajo mi vivencia lo veo así y vamos no he estado en una de las mejores cárceles de total del mundo que la experiencia que tenía ha sido muy fuerte pero realmente hay motivos para luchar y siempre para salir adelante total ahora mismo Pedro ¿de qué vives? bueno yo estoy responsable en un en un restaurante en Terrassa y y bueno y lo que estoy haciendo has vuelto a la estorería sí siempre siempre no 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 de hecho me estaba poniendo una poca de pollo con ah bueno claro me he sumergido tanto en la historia ya he olvidado el principio de que era el camarero es verdad claro sí claro fue muy loco por eso te he dicho esta mañana digo tengo al invitado pelele ¿sabes? es que es que yo cuando te vi digo no puede ser que hace este señor aquí no pero ya cuando te escuché hablar dije sí 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 bueno ayer de hecho te encontraste entonces a dos conocidos en dos restaurantes porque comiendo al mediodía en The Cobut el chico que teníamos al lado te dice ¿eres? ¿eres? sí eres este ¿no? ¿estuviste comiendo al mediodía? sí estuve comiendo pero no en Terrassa en otro sitio y había un chico que me conocía pero vamos no tiene más si me pasa a mí si yo no por donde voy me paran por todo sitio tú eres más más visual que yo pues probablemente te pasará más igual es un poco más viral sí voy dando cera ahí oye Pedro ha sido un placer totalmente haré un par de llamaditas para conseguirte un poco más de visibilidad que seguro que estarán encantados es lo que te decía yo creo que es una historia que vale la pena compartir que yo creo que estás haciendo una buena labor y al final eso te honra así que espero que te vayan muy bien las cosas esperemos que sí que esto continúe en el mismo camino venga muy bien muchas gracias chicos hemos acabado historia interesante un poco no te voy a decir triste porque ahora ya es una historia bueno ha sido un podcast diferente siempre suelen ser empresas empresarios chistosos siempre buscamos como ese punto de pero yo hoy me he notado hoy a mí te has río poco me ha gustado me ha gustado me ha gustado mucho pero me he sentido raro me he sentido como en un podcast distinto ¿sabes? así siempre estamos como un poco de cachondeo yo te he visto como viendo una película o sea tenía la situación de que estuvieras te lo juro que me he metido mucho tío estaba metido dentro estaba dentro sí sí yo creo que hemos visto muchas cosas yo estaba muy impactado con cosas que estaba diciendo y tú ibas a ir soltando preguntas y tal y digo os puedo decir que he hablado más cosas que en otros podcast que también porque me he sentido a gusto con los dos y bueno pues ha sido también amena la conversación sí bueno yo creo que no ha sido una entrevista ha sido una conversación entre colegas idealmente pues creo que los temas que hemos tocado he profundizado indudablemente puedo hablar muchas más cosas de las que he hablado indudablemente pero bueno para para los riesgos que a lo mejor puedo cometer creo que hemos llegado oscilando el póster y creo que que hemos transmitido algo bueno para yo creo que ha sido una muy buena conversación y yo creo que que el punto de enseñanza está ahí claro y y creo que la gente es suficientemente inteligente Pedro un placer nos vemos por Tarrasa cuando quiera próximo día a todos buena buenos días buenas tardes buenas noches buena semana santa buena semana santa ya ha pasado la semana santa así que venga despídelo y vámonos a comer que tengo hambre Pedro millones de gracias tengo más hambre que un condenado chaval ya 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 además vamos dos y media vamos tarde tú vas fuera el horario pero mil gracias esperemos que a la gente le haya gustado esta historia tan impactante tan maravillosa tan distinta a lo que vivimos aquí en este podcast y que nada que vaya genial familia hasta luego see you